Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión del curso sobre Acreditación de la actividad investigadora para el reconocimiento de sesenio, bla, 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 bla. Cómo preparar una solicitud de sesenio, ¿vale? Por enunciarlo de manera sintética. En la sesión pasada estuvimos repasando, estuvimos viendo, aquí, los primeros puntos del programa previsto, aquí lo tenemos, estuvimos introduciendo la figura de los ensayos de investigación, la filosofía de evaluación, qué era lo que contaba, qué era lo que no contaba, cómo eran los criterios para los distintos campos de evaluación en los que se dividía la convocatoria, cuáles eran los mínimos, etcétera, etcétera, y algunos consejos útiles a la hora de preparar el currículum vitae abreviado, aquella cosa que estuvimos explicando, a la que se refiere constantemente la CNI y que no es otra cosa que la agrupación de las cinco aportaciones que se someten a evaluación, y también hicimos, bueno, más las dos de regalumbre, las dos sustitutoriales. ¿Vale? Bien, eso fue lo que estuvimos viendo el otro día. Hoy nos vamos a meter en rellenar la solicitud propiamente dicha, ¿vale? En ese sentido vamos a saltar directamente a cómo trabajar con la aplicación informática, ¿vale? Vamos a hablar también de la redacción del resumen, vamos a hablar de la redacción de los indicios de calidad, y vamos a salir, vamos a finalizar hablando de los seserios de transferencia, ¿vale? Es el programa previsto para hoy. En ese sentido vamos a movernos, vamos a movernos, para abajo, para abajo, para abajo. Yo creo que por aquí más o menos. Estos son los requisitos, los mínimos para cada campo, aquí está parado. Ahí estamos, el cómo rellenar la solicitud, ¿vale? Entonces, vamos a poner esto en bonito, en plan grande. Ahí, pero no así, sino al revés. Ahí estamos, y estoy en chiquitito para que yo vea. Muy bien, entonces, ¿cómo rellenar la solicitud? Un segundo, porque me pongo estas pantallas pequeñas, así os voy a los otros. Preguntan ya por ahí. ¿Dónde están colgadas las transparencias? ¿Va a dejar? No, vamos, no, no, miento, sí, disculpadme. Este es el PowerPoint, siempre lo hacemos, lo añadiremos a los materiales que tenemos en la web de la biblioteca para el apoyo a la redacción de vuestras solicitudes, de vuestras propuestas de evaluación, ¿vale? También de esto vamos a hablar en un ratito, ¿vale? Pero bueno, ya adelanto que sí, que va a tener la presentación, no, va a tener cosas mucho más interesantes que la presentación. La presentación al final es un guión, ¿vale? Es un guión simplemente para el curso. Bueno, vamos para allá. ¿Cómo rellenar la solicitud? Cuestión importante. La solicitud se rellena a través de la aplicación dispuesta a tal efecto, ¿vale? Bien, para esta convocatoria, ojito al dato, reivindicación velada de la ANECA, ¿eh? Y nos lo dijeron el otro día, en el ANECA el día del otro día. Asesorio de investigación, y dicen, entre otras cosas, ANECA procederá a la evaluación de los mismos siempre que cuente con las adecuadas herramientas informáticas. Toma ya. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si no hay herramientas informáticas, si hay un insesorio? Hombre, yo quiero creer que no es eso lo que nos están diciendo. Lo que sí os cuento es que ANECA hace ya mucho tiempo, o cierto tiempo, sobre todo desde que cambió la dirección de ANECA, que puede ser embasado, que lo he recordado al primer diseño, vienen empujando para contar con un, digamos, con un escenario o con un entorno informático propio, ¿no? Que les permita llevar a cabo o cumplir con esa autonomía que se prevé para una agencia de esta tipología. El problema de ANECA, las evaluaciones de ANECA, es que, en muchos casos, siempre estaba... Pues nada, enhorabuena, José Carlos. ANECA siempre está dependiendo de los demás, ¿no? En ese sentido, los que echasteis ese señor año pasado, no sé si habrá alguien en la sala, asististeis al cambio de aplicación informática. Es decir, ANECA viene trabajando durante muchos años con la sede electrónica del Ministerio de Educación y el año pasado, de golpe y borrazo, dijeron, no, se acabó el Ministerio de Educación, ahora nos vamos con el Ministerio de Ciencia o ahora nos llevamos este procedimiento con el Ministerio de Ciencia. Así que, hubo que echar todas las solicitudes a través del registro o de la aplicación informática que dispuso la sede electrónica del Ministerio de Ciencia. El cachondeo fue tremendo. Es decir, esto que tenéis en pantalla es una captura de un vídeo que hice yo deprisa y corriendo el día que abrieron el plazo de solicitudes, ¿vale?, para ayudar a los solicitantes del año pasado a que pudieran echar su solicitud. El vídeo, bueno, sirvió para la UPO, sirvió para Media España. El vídeo, no sé, tiene tres mil y pico, cuatro mil y pico de visualizaciones porque todo el mundo, en fin, porque no sabíamos, nadie sabía cómo manejarse con la aplicación informática. De hecho, fue tan la pelotera, y yo creo que esto lo conté un poco el otro día, lo gocé el otro día, que hubo que estar implementando modificaciones en la aplicación informática prácticamente hasta la última semana de plazo. De hecho, hubo que alargar el plazo porque la aplicación informática no iba bien. Una aplicación que estaban desarrollando ya con el plazo de solicitud abierto. Fue un poco un cachondeo. A esto hubo que sumarle, nosotros acostumbrados, a entrar siempre con la firma digital, con el clave PIN, no sé cuánto, no sé qué. Por año pasado, además, hubo que registrarse en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia para poder proceder a comenzar el proceso de solicitud. O sea, ya digo, la cosa se fue de madre. Con lo cual, esto que tenía aquí, otra captura de pantalla de tutorial que hubo que hacer, de príncipe corriendo de, ¿y cómo me registro en la sede electrónica del Ministerio para luego poder meter todos los datos de la solicitud que, además, al final había tenido que firmar con el certificado digital? O sea, doble salto mortal con tirabuzón, ¿no? Si ya nos costaba trabajo echar una única solicitud a través de una aplicación, imaginaos todo esto. Bueno, pues todo esto fue lo que formaron el año pasado. Y nosotros lo que veníamos era de nuestro formulario de siempre de la sede electrónica del Ministerio de Educación. A ver, que tenía sus cositas, pero que ya estábamos acostumbrados, ¿vale? Bueno, yo os voy a explicar cómo se llenan el formulario en base a la aplicación del Ministerio. ¿Por qué? Porque a día de hoy, como os vengo contando, no sabemos con qué aplicación vamos a rellenar esto. Es decir, ni siquiera ANECA lo sabe. De hecho, ANECA ya ven esto. La amenaza venada de, como no nos tenga una aplicación, veremos a ver qué va a pasar aquí. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre? Por más que no cambien de aplicación, al final la información que hay que meter, la que hay que meter, los campos, tampoco me la cambian mucho. Es decir, pueden cambiar de orden, nos pueden pedir una cosilla nueva, pero la información básica va a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acceder al servicio, ya veremos con qué sistema. Habitualmente va a ser con certificado electrónico o con el DNI electrónico. A los que tengáis miedo respecto de la versión de Java, no sé cuánto, no sé qué, hombre, siendo Administración General del Estado, no van a tener los problemas que tenemos aquí con nuestra Administración electrónica, ¿no? Que es, digamos, heredero de la infraestructura de la Junta de Andalucía, que tiene la historia de la versión de Java, la versión del navegador, no sé cuánto, no sé qué. Bueno, ya sabéis que con el Ministerio estas cosas en principio no ocurren y si no, por todo el mundo, por lo menos para entrar, para entrar, le voy a afirmarse otra cosa, con clave PIN, entramos a todo el mundo, no hay ningún problema, ¿vale? Era posible incluso entrar con nombre de usuario y contraseña, aquí registrarse en la aplicación, entrar con nombre de usuario y contraseña, dicho el año pasado, también lo hicimos hace. Una vez que entramos, localizamos el trámite, ese es el diseño de investigación, año convocatoria de 2020, que será la que nos toque, empezamos el procedimiento, una solicitud y a meter datos. Primero, datos, datos personales, nombre, DNI, el sexo, el domicilio, el teléfono, bla, 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 ¿vale? De estas películas. Cosa importante, lo primero, y esto es tomar notas, ¿vale? Tomar notas sobre todo el personal laboral, contratado doctor, contratado doctora interino, personal colaborador. Tenemos dos convocatorias de sexenios, ¿vale? La nacional, que está exclusivamente dirigida al personal funcionario, exclusivamente dirigida al personal funcionario, ¿vale? Y la convocatoria por convenio, que es la que está dirigida al personal laboral, contratado doctora interino y profesores colaboradores. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es marcar a qué convocatoria vamos, ¿vale? Si a la estatal o a la, digamos, a la local, a la de la universidad de cada uno. En nuestro caso, obviamente, la de la universidad Pablo Dolante, ¿vale? Esta cosa es importante. Vale, más cosas. Aceptamos el tema de protección de datos, si no aceptamos, si no damos consentimiento, no vamos a poder echar los sexenios, con lo cual ya hemos acabado, si no aceptamos lo de la protección de datos. ¿Qué más? Hay que declarar la, perdón, primero, la situación, actualmente activo a tiempo completo, pero yo vimos el otro día cómo es posible también solicitarse sexenios, si se está en excedencia con ciertas características, ¿no? La excedencia por prestarse servicio en otra universidad ilegalmente reconocida, por estar en excedencia por cuidado de menores o por cuidado de mayores, por estar en comisión de servicio, por estar en servicios especiales, bueno, se declara la, digamos, la situación administrativa actual. Vale, más cosas. Área de conocimiento, ¿vale? Habitualmente aquí este campo se utiliza para colocar ahí el área de conocimiento, ¿vale? El área de conocimiento a la que uno pertenece, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a veces lo que estamos queriendo es pedir el sexenio, ¿vale? Esto lo hace mucha gente, yo no lo suelo hacer, pero mucha gente lo hace. Mucha gente utiliza ese campo para declarar el área de conocimiento por la que quiere ser evaluado, ¿vale? No lo he contado todavía. Vimos que había 11 campos de evaluación, la ANECA, la CNI, sacó un anexo, una de las convocatorias, en la que asignaba a cada uno de esos 11 campos de evaluación una serie de áreas académicas, que son las que en principio entran. Pero claro, cuidado, porque en ningún sitio dice, en ningún sitio dice que esté hablando de, yo como soy de tal área académica, me tengo que evaluar así o sí por este campo, ni mucho menos, ¿vale? Aquí lo que estamos diciendo es que si yo me quiero evaluar por este área académica, a este área académica le corresponde ese campo. Pero en ningún caso, explícitamente, se dice en ningún sitio que haya una correspondencia entre el área académica a la que yo pertenezco administrativamente, a la que yo estoy asignado administrativamente, ¿vale? No hay una correspondencia entre eso y el campo por el que yo me tenga que evaluar. Así que selecciono el área académica, área de conocimiento por la que me quiero evaluar. Y ahora, campo por el que quiero ser evaluado. Oye, ¿por qué no decías cosas dos veces? Ya lo vimos en otro día. Porque áreas que pueden ir por varios campos, ¿vale? Hay áreas que están recogidas en varios campos, ¿no? Hablamos con Paula, está por aquí, hablamos a la otra vez del asunto, por ejemplo, de historia económica, ¿no? Que como poco va por dos campos, es historia económica, como tal, va por el campo económica, que es el campo 8, pero puede ir también por el campo 10, que es historia. Entonces, Paula diría, mira, yo, en caso de que Paula quisiera, que no, que ya en principio no quiere ir por género. Pero si quisiera ir por historia económica, diría, oye, yo me evalúo por historia económica y historia económica dentro de el campo 8 o dentro del campo 10, ¿vale? Eso sería lo que lo queríamos. Precisamente, para áreas de frontera, para áreas que pueden estar encaminando en dos lados, se selecciona un primer campo de conocimiento y se puede seleccionar una segunda opción del campo de evaluación, ¿vale? Que eso es lo que tenemos ahí marcado en rojito. Por cierto, hay una cosa súper guay, que es el puntero láser. Vamos a sacar el puntero láser, ¿vale? De esto de lo que estamos hablando. ¿Ok? Vale. Esto respecto del área, ¿no? Respecto, digamos, del campo de evaluación. Disculpadme que antes me he saltado la parte de datos administrativos. Titulación, bueno, pues licenciatura o doctorado. Código de la titulación, si lo postre por ahí, el de doctorado o de la licenciatura que queréis poner. Año de licenciatura, obligatorio. Año de doctorado, no es obligatorio. Son datos administrativos. En verdad, esto no vale para nada. Como nos piden, pues hay que pararlo. Vale, más cosas. O de servicio. Aquí. ¿Vale? El pdf con la O de servicio, sellada y firmada por la Universidad Pablo de la Vida y emitida, eso creo que recordé la edición en las últimas convocatorias, emitida dentro del plazo de convocatoria. ¿Vale? Es decir, de que sale el publicado, sale el, pongamos por caso, el 10 de enero, perdón, el 10 de diciembre, pues con fecha 10 de diciembre en adelante. ¿Vale? O de servicio. Que metemos algún año, que sometemos algún año a evaluación que no esté incluida en la hoja de servicio. Lo que decíamos el otro día, ¿no? Hoy un año, yo estuve un tiempo de FPU en la Universidad de Granada. Entonces eso no está en la hoja de servicio. Pero lo quiero someter a evaluación uno a varios de esos años. O yo estuve no sé cuántos años como colaborador honorario en la Universidad de Sevilla y quiero meter a uno de esos años. Pues toda esa información aquí. Documentación. ¿Vale? Siguiente cosa. Fichero del currículum vitae completo. Currículum vitae completo. ¿Completo? No. Completo debería haber con investigación. Esto es. Publicaciones, proyectos, contratos, estancias, tesis dirigidas. No sé si lo he dicho. Congreso. Todo esto. Investigación. Oye, ¿tengo que meter aquí las chorrocientas horas de máster que yo impartía? No. ¿Tengo que meter aquí que me han dado docencia? No. Nada. ¿Tengo que poner aquí que soy? No. Investigación. ¿Vale? Formato. Ya lo dije. El poder a ganar. El poder a ganar en el sentido de... Tengo el CVN. El CVN. Que si no tengo CVN de la plataforma CVN, puedo sacar CVN del SICA. Que además sale por secciones, sale medio chulo. Sale... Al final el SICA va a servir para... Sale medio chulo. El de SICA. Que tengo el formato Word del Ministerio. El Word. Que lo tengo todo metido en la NECA porque he ido a acreditarme. O me acabo de acreditar. O me acredité el año pasado, pero tampoco ha crecido una cosa mucho. El de la NECA. Lo que tengáis a menos. ¿Vale? Investigación. El resto no le interesa para nada. ¿Vale? Bien. Estoy viendo preguntas en el chat. Seguimos si nos parece la dinámica del otro día. Cuando vayamos a cambiar de bloque, atendemos las consultas. Vamos para adelante. ¿Qué más por ahí? Esto. Que esto siempre... Tengo un proceso. Vosotros vais a tramo de evaluación normal. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es añadir un tramo de evaluación normal. ¿Vale? Y ahora alguien preguntará. Oye, es decir, que esto de la evaluación múltipla. La evaluación múltipla procedimiento... Que como ya os dije, los sesiones vienen del año 94, creo. Se habilitó un procedimiento para evaluar de una tacada todo el currículum anterior. ¿Vale? De aquellos que llevaban ya mucho tiempo trabajando en la universidad. Entonces, para no hacer dividir la carrera por tramos de seis. Y en realidad, por hecho, está el currículum entero. Se evalúa usted de un tramo de evaluación única. ¿Vale? Y ahora ya vemos nosotros cuántos tramos le corresponden a usted. Bueno, pues esto sigue vigente, pero la verdad es que es tan desuso. Es decir, ya esto no lo utiliza nadie. Ya todo el que podía cogerse a esto se acogió o no se acogió. Es decir, ya decidieron acogerse. Y los demás, pues ya entran esto por tramo de evaluación normal. Con lo cual, tampoco hay mucha más historia. Seleccionáis una vez solo el tramo de evaluación normal. Si seleccionáis más, se os va a llenar la solicitud de páginas que no vais a utilizar. Con lo cual, le dais el botoncito una vez más. Oye, es que le he dado una vez y no ha pasado nada. Sí ha pasado. Pasaba. Yo no sé lo que va a pasar en la aplicación nueva. En la aplicación antigua, cada vez que le daba el botoncito, ¿vale? Saltaba aquí una página nueva. ¿Vale? Empezamos la solicitud con una, dos, con tres páginas y cada vez que le daba un tramo, ¿vale? Una página nueva. Yo, de hecho, para este ejemplo, de unas pocas veces salieron tres páginas nuevas. Yo iba a meter tres en serio de una de cada. Vale, pero nosotros no, ¿eh? Nosotros no. De ninguna de las... Ninguna de las maneras. ¿Vale? Bien. Siguiente cosa. Seleccionar los años, seleccionar los años que vamos a someter a evaluación. ¿Vale? Oye, yo es que voy a tramos justo, 2015-2020. ¿Vale? Pero no basta con que ponga primer año 2015, último año 2020. Tienes que rellenarlos todos. ¿Vale? Rellenar. Primer año tal, segundo año, tercer año, por orden cronógico y todo tal. Y se marca a tiempo completo, tiempo completo, tiempo parcial. ¿Con alguna validez? En principio, con ninguna. Es decir, os van a evaluar igual si habéis trabajado tiempo completo o si habéis trabajado tiempo parcial. Antiguamente, hubo momentos que los tiempos parciales, en fin, el año contaba la mitad, pero esto ya se ha acabado. ¿Vale? Esto ya se ha acabado. Vuelvo con lo del tramo único. Nuria, no te preocupes. No ha de preocuparte porque no te afecta. Lo del tramo único es un tipo de evaluación que se creó en un momento dado para evaluar el currículum de gente llevaba muchos años en la universidad. Estamos hablando del año 94 y por no hacerle pedir muchos sexenios separados, bueno, pues se les pidió currículum completo y se hizo un tramo único. Eso estuvo vigente de una serie de años. De hecho, creo recordar que todavía está vigente, pero los que se podían evaluar por ese tipo de evaluación ya se evaluaron. Con lo cual, a vosotros en principio, hasta donde yo conozco, no nos afecta. ¿Vale? Vale, ok. Entonces, metemos los años y ahora empezamos a meter lo que ellos llaman, insisto, currículum vitae apreviable. A ver, perdóname que me ponga, te he empezado con esto, pero es que todos los años hay un montón de preguntas de, oye, ¿el currículum vitae abreviado dónde se mete? Oye, el CVN es lo mismo que el currículum vitae abreviado, no, el currículum vitae abreviado, y lo voy a repetir por enésima vez, son las cinco aportaciones que se meten a evaluación. ¿Dónde se mete? Aquí, se rellena ahora. ¿Se rellena cómo? Primero, seleccionando el tipo de aportación, ¿vale? Libro, artículo de revista, patente, capítulo de libro, prólogo, no sé cuánto, no sé qué, o tipo extraordinario. Seleccionar el tipo y, en función del tipo que seleccionáis, se despliega bajo un formulario, ¿para qué? Para introducir los datos identificativos de esa aportación. En primer lugar, campo autores. ¿Me pongo yo nada más? No, pone a todos los autores, uno detrás de otro, ¿vale? Y, además, pone a todos los autores en orden de firma, ¿vale? Pone a todos los autores en orden de firma. Año de publicación, año de publicación. Título de la aportación, título de la aportación. Esto que tenemos por delante, un artículo de revista, ¿vale? Nombre de la revista y siempre un formulario para buscar la revista, para buscarla por ISSN. Entonces, si funciona, que el año pasado al principio no funcionaba, luego ya funcionó, habitualmente lo que hace es recuperarte la información de la revista en la que has publicado el artículo, siempre que la revista sea JCR. Y si la revista no es JCR, pues no pasa absolutamente nada. Se utiliza el campo que viene abajo, el que se llama otra revista, ¿vale? Y se pone aquí el título de la revista y no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Volumen si lo tienes y si no lo tienes, ponéis ahí algo que te permita seguir. Fijaos que este, en este caso, era un campo obligatorio. Si la revista no tiene volumen, ponéis ahí un punto mismo y ya deje seguir para adelante. Bueno, es más, miente o no un vellaco, porque pone volumen, pero no pone número. Por lo cual, aquí metéis información de volumen y número, o de volumen o número. ¿Vale? Hay revistas que tienen volumen y número, hay revistas que solo tienen número y hay otras que no saben lo que están haciendo, no es que tienen volumen. Bueno, lo que aparezca, lo ponéis ahí. Página inicial, página final, ISSN de la revista. Doy. ¿Tenemos doy el artículo? Sí, lo ponemos. No tenemos doy. No pasa absolutamente nada. Ni os van a hallar para atrás la solicitud, ni os van a reír. No pasa nada. Hay revistas que tienen doy, revistas que no lo tienen. No tiene nada que ver con la calidad de la revista. Hay revistas que se quieren gastar dinero en el doy, otras que no, y no pasa absolutamente nada. Vale. ¿Qué más? Bien, los tres campos importantes. Campo otros datos, el breve resumen, los indicios de calidad. ¿Vale? Vamos a poner de principio a fin. Campo otros datos. Es un campo, en principio, de poca extensión, de poca. ¿Cuántas? Sinceramente. No sé si lo tengo aquí puesto, pero ahora mismo de memoria no me acuerdo. Sí, 300 caracteres. Era en el formato Ministerio de Educación, que ya el año pasado fue otro, y este año, insisto, no sabemos cuál va a ser. En el formato tradicional, que era el Ministerio de Educación, 300 caracteres. ¿Para qué utilizamos el campo otros datos? Casos. Por ejemplo, estoy echando una solicitud de sexenios sobre un sexenio denegado anteriormente. ¿Vale? Y, sin embargo, en ese sexenio denegado anteriormente, yo tengo, de las cinco aportaciones, tengo dos que me evaluaron con seis o más puntos. ¿Vale? ¿Qué quiere eso decir? Que esas dos aportaciones las puedo reaprovechar en ese sexenio nuevo. Entonces, si es el caso, si lo estoy haciendo en el campo otro dato, esta aportación ya fue presentada en una solicitud anterior y fue calificada con n puntos, los que os dieran. Los que os dieran de seis para arriba. Si os dieron de seis para más, no lo vais a poner, porque voy a meterle para atrás. ¿Vale? ¿Ok? Repito que Rosa me está pidiendo repetir. Campo otros datos. Casos prácticos de utilización. 300 caracteres. Por ejemplo, en caso de, estoy echando la solicitud, ¿vale? Reaprovechando años y aportaciones de un sexenio denegado. Aportaciones que reaprovecho. Las que obtuvieron seis o más puntos. Aprovecho el campo otros datos para poner esta aportación. Ya fue presentada en una ocasión anterior y ustedes mismos, señores de la CENE, me concedieron 6.7, 6.5, 8.2, lo que me pusieran. ¿Vale? En la misma línea, sexenio nuevo. No tiene nada que ver con el sexenio antiguo. Aportación en coautoría. Y me dice mi coautor, oye, yo este lo presenté el año pasado. No sé cuánto me dieron, pero sí es verdad que me sirvió para aprobar. Campo otros datos. Esta aportación ya fue presentada por uno de los coautores del trabajo y fue valorado positivamente y el sexenio, perdón, el tramo fue valorado positivamente. Tengan ustedes en cuenta que yo ya esto lo sé. Es decir, no le voy a dar a mi coautor ocho puntos y a mi cero. O a mi tres. ¿Vale? Nos tienen que dar. Hombre, si el papel, esto lo voy a decir también, si el papel ha sido igual de relevante la investigación y la publicación, me tienen que dar la misma puntuación. Eso es el caso de que yo no conozca los puntos, porque cuando el sexenio es positivo, nos van a decir cuántos puntos andan con la publicación. ¿Eh? Qué bien se guardan las espaldas. Ahora bien, si el sexenio al coautor le vino negativo, pero esa aportación le vino con seis o más puntos, yo ya sé los puntos que le dieron. Entonces, los pongo. Esta aportación fue presentada por uno de los coautores en un tramo anterior y yo no tengo por qué decirle si fue positivo o negativo. Lo que sirve decir es... Y se le asignaron seis puntos, siete puntos, siete y medio, ocho y medio, lo que sea. Pero yo lo pongo ahí. ¿Vale? ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Señora de la CNI, que yo sé que está mal. ¿Vale? Yo sé que está mal y ustedes me la tienen que valorar positivamente. Es decir, no me vale más que me hagan... Es decir, que ahora me digan que no. Entonces, otras cosas porque si ya me la evaluaron a mí positivamente en una convocatoria anterior, eso antes no estaba por escrito, que ya lo hacían, ahora ya está por escrito. ¿Vale? Ellos mismos se obligan a darle, como poco, la misma puntuación que ya le otorgaron en una evaluación anterior. ¿Vale? Eso por ahí. Bien. ¿Para qué más se puede utilizar el campo otros datos? Para otras cosas comentábamos el martes. La frasecita, la podemos redactar. La tengo yo por ahí redactada en un correo electrónico, pero la verdad es que no he caído en recuperarla. Si el comité de evaluación lo estima pertinente, puede sustituir esta aportación por alguna de las dos sustitutorias que incluyo en mi solicitud. ¿Os acordáis? La llamada a los evaluadores para que echen mano de las aportaciones sustitutorias. Que no habría por qué hacerlas. Que no habría por qué hacerlas. Y, sin embargo, bueno, pues nosotros le hacemos el reportatorio. ¿Vale? Pues para todo eso, y para todo lo que se os pueda ocurrir, vale el campo otro dato. Ahora, los otros dos campos importantes. El breve resumen y los indicios de calidad. Breve resumen. Aquí es donde contamos, vida o brevilato. Me explico. Esta aportación proviene de un proyecto de investigación, o no hay más de, del ministerio, financiado 44.000 euros, en el que participaban no sé cuántos investigadores, proyectos del que yo era IP o no era IP, me da igual, que tenía como fin, tal cosa. ¿Vale? Este es uno de los artículos en los que se comunican los resultados de dicho proyecto, junto con otras publicaciones que también salieron con autoría, no sé cuánto, no sé qué. El solicitante, la solicitante juega un papel principal en la investigación que se explica justo en este paper, justo en este artículo, ya que fue la responsable del diseño metodológico, de la recogida de datos, del control de calidad de no sé cuánto, no sé qué, de la redacción del manuscrito, es decir, todo lo que había hecho en la investigación, en el paper. Incluyendo, soy autora de correspondencia, incluyendo lo que decíamos el otro día, me he puesto a firmar el último porque esto es un artículo de mi doctorando, que yo se la estoy llevando la tesis fantásticamente bien y no sé cuánto, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Extensión, que pregunta Carlos por ahí, y yo te lo he apuntado. Bueno, en la aplicación del año pasado, si no me falla la memoria, 3.500 carácteres. Carácteres, incluyendo los espacios. A ver, porque aquí creo que dice 4.000, ¿vale? Aquí dice 4.000, pero esta es la aplicación de 2018. El año pasado me parece a mí que llegó el tío de la tijera y creo recordar que fueron 3.500 carácteres. De todas maneras, cuando sepamos cuál es la aplicación, pues yo igual os contaré, ¿vale? Contaré caracteres, diré, oye, tantos caracteres. Y preparando entre 3.500 y 4.000, entre 3.500 y 4.000 caracteres. ¿Vale? 3.500 y 4.000 para el breve resumen y lo mismo 3.500 y 4.000 para los índices de calidad. Repito, a petición de María Javier Rodríguez, ¿qué incluimos en el campo resumen, en el breve resumen? De hecho, está puesto en la teoría. Explicación sucinta por parte del interesado, creo que es literal, explicación sucinta por parte del interesado de la aportación que supone la investigación para el avance del conocimiento, para el avance del campo científico. Entonces, con espacio, en Núria, 3.500 con espacio. ¿De qué va esto entonces? De explicar de qué va la investigación. Digo, y esto es importante porque muchos, algunos de vosotros, alguna vez, me he encontrado y de hecho, lo seguí haciendo a veces. Aquí lo que hace es copiar y pegar el astral del artículo. Miren ustedes, el astral del artículo ya lo tiene el evaluador. Nada más ya tiene que pinchar en el 2 y ya tiene el artículo entero con el astral. No. Explicamos de qué va la investigación, cuáles son los principales logros, cuáles son los principales avances dentro del campo de conocimiento, sintéticamente. ¿Vale? Y además, aquí aprovechamos para explicar cuál es el papel que nosotros hemos jugado en caso de coautoría, el papel que nosotros hemos jugado tanto en la investigación como en el propio paper, en el propio artículo, en el propio libro, en el propio capítulo de libro. ¿Vale? Y aprovechamos además para defender eso, nuestro papel como coautores, nuestra posición en el orden de firma. Y además contamos un poco más, si se tienen datos claros y si es así, de la investigación de la que proviene este artículo, esta aportación, esta publicación que viene de un I+.D., que viene de un proyecto de la Junta, que viene de donde venga. Esto fue presentado en un congreso y no sé cuánto, no sé qué, lo que fuere. ¿Vale? Lo contamos aquí. Lo contamos. ¿Vale? Y luego tenemos el siguiente campo, que son los indicios de calidad, que es el que rellenamos con todo el elenco de herramientas que vamos a ver en un ratito. Pero como veis, el campo de indicios de calidad no es como el de la NECA, este es a texto libre. No hay una cajita de factor de impacto, no sé cuánto, cuartil, no sé qué. No. Hay que rellenar el texto libre, con cierto orden y ya está. ¿Vale? Lo explicaremos en su momento. Entonces, las extensiones estarán las de la aplicación del ministerio, 304 datos, 4.000 para breve resumen, 4.000 para indicios de calidad, pero ya digo el año pasado, creo recordar que eran 3.500 cárceles. ¿Qué más? Ya hemos dado la solicitud. Tenemos que marcar, digamos, la situación de partida que nos da derecho a pedir el sexenio, que como ya explicamos el otro día, pueden ser tres. Nunca me he sometido a evaluación. Me he sometido a evaluación hace unos cuantos años, pero me he ido denegada. Y lo que hago es someter años antiguos y años nuevos. O yo vengo con mi curso natural de sexenio. Tengo otros sexenios ya concedidos, pero ahora pido el que me toca, ¿no? En este caso que es el 15-20, ¿no? 15-16-17-18-6 años nuevos. ¿Vale? Marco una de las tres situaciones. Lugar y fecha. Guardo, cierro solicitud. Y ahora, el procedimiento. El procedimiento. Vamos a ver. Personal funcionario. Personal funcionario. Si nada cambia este año, cierro solicitud y la curso telemáticamente con certificado digital, con firma electrónica, con Dani Electrónica. ¿Vale? Cierro solicitud, la firmo con la firma electrónica y la curso sobre la marcha a través de la misma aplicación, salvo que este año nos digan otra cosa. Y si nos dicen otra cosa, ya os la actualizaré. ¿Vale? ¿Ok? Eso es personal funcionario. Personal laboral. Personal laboral. Cierro solicitud, firmo solicitud. ¿Vale? Y a ver qué nos dicen este año. ¿Por qué? Hasta, no recordar, que hasta 2018, con la solicitud firmada me tenía que ir a registro UPO para cursarla. Registro UPO para cursarla. ¿Vale? Bien. He querido recordar qué pasó el año pasado. Que había que cursar la solicitud vía CNI. O sea, había que, igual que los funcionarios, cerrar cada edad y mandar a la CNI por el mismo registro. Y además, había que coger una copia de esa solicitud y meterla por registro UPO. ¿Vale? Y ahora explico el sentido de todo esto. En el caso del personal laboral es que no estáis concurriendo la convocatoria nacional. Estáis concurriendo la convocatoria de la propia Universidad Pago de la Vida que, bueno, firmará y publicará en unos días y la firmará nuestro rector inspector. ¿Vale? Nuestro recién nombrado rector. Entonces, es a esa autoridad a la que va dirigida vuestra solicitud de evaluación. Entonces, la CNI llega a toda la información porque quien evalúa al final la CNI, manda a ir para Madrid vía telemática a toda la información a través de la aplicación, igual que los funcionarios, pero luego la solicitud de evaluación, oiga, inicia ese procedimiento. Eso tenéis que pedir y lo tenéis que solicitarlo al rector de la Universidad Pago de la Vida. ¿Cómo? Vía registro de la OPPO. ¿Vale? De todas maneras, como todo está un poco difuso con el rollo de la aplicación informática, cuando esto lo tengamos claro, es decir, cuando estén publicados a los criterios de evaluación, que no nos preocupan mucho, eso es lo mismo, en principio. Y ve, sobre todo, la convocatoria oficial que abre el plazo de solicitud o que dice cuando se abre el plazo de solicitud y cuál es el procedimiento, pues yo estaré muy atento a esa publicación y yo lo explicaré. Reclón seguido tiene que publicarse una segunda convocatoria, que es la propia de la UPPO. ¿Vale? Pero que no se puede publicar por razones obvias, que no se publique la de la CNI. ¿Vale? Entonces yo, con el análisis de ambas convocatorias, pues mantendré informado. Oye, esto va por aquí. ¿Vale? Y cuando haya aplicación informática, pues también informaréis, esta aplicación informática, ¿cómo se utiliza? Así, pam, 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 y haremos una ayuda, un tutorial, lo que sea necesario para que podáis utilizarla. ¿Vale? Dicho lo cual, nos hemos hecho spoiler con la historia de cómo rellenar el campo resumen, porque esto venía explicado aquí. ¿Vale? ¿Cómo es cambio de bloque? Abrimos turno de preguntas, ya hay por ahí una mano alzada, no obstante, me lo va a permitir fácilmente, voy a entrar al chat, que he estado viendo por ahí unas cuantas cosas, las voy respondiendo. José Carlos, que estás en cámara, no te preocupes, no pasa nada. Perdona, Ángel, perdona que te interrumpa, es justo sobre esto último que acabas de hablar, porque yo la casualidad de que hablé con la gente de Recursos Humanos el martes, justo antes de empezar el curso, porque era por temas de quinquenios y demás, ya que me he enseñado la UCO, y justo le dije, bueno, te dejo que tengo que empezar el curso con Ángel para el tema de los sesenios. Y yo también llevo el tema de los sesenios para el personal laboral. Y le voy a decir que tenéis que, una vez que entreguéis la solicitud en la CNI, tenéis que hacer la solicitud a través de la plataforma virtual de la UCO, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Registro telemático, registro telemático de la UCO. Registro telemático dirigido a recursos, bueno, obviamente, pero que va a ir a Recursos Humanos, y que eso es muy importante porque el año pasado hubo mucho personal laboral que no hizo el trámite y después de Recursos Humanos son los que se encargan en continuar el trámite directamente con el ministerio, y si no tienen esos datos, pues de esas personas se genera un problema. Entonces, ya recalcó, por eso acudió a comentármelo, porque es algo muy relevante. Si el personal laboral no hacemos por el registro telemático de la UCO la solicitud al rector, generamos un problema importante para nuestra solicitud, aunque esté hecha por la plataforma de la NECA. ¿Vale? Perdona, era así. No, 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 y viene muy al caso. O sea, que está más que justificada tu intervención porque viene muy al caso, y además aprovecho, aprovecho para ahondar un poco más en el asunto. Claro, el problema que se genera es que la UCO no sabe que tú has pedido nada. ¿Vale? Con lo cual no hay trámite administrativo que valga. Es decir, ahí a la CNE ha llegado una solicitud de un señor o una señora que dice que no quiere que la evalúe. O sea, ha llegado su currículum, pero en ningún momento nadie ha dado la orden de evaluarse a estas personas. Entonces, para que la UCO pueda dar la orden de evaluarse a estas personas, la UCO tiene que saber qué tú has pedido o qué tú quieres pedir. ¿Vale? Entonces, por esto era la cosa de mandar el currículum a la CNE a través de la aplicación informática, pero informar a la UCO mediante solicitud dirigida al rector a través del registro telemático de que efectivamente quiere someterte a esa evaluación. ¿Vale? Esa es justo la cosa. Entonces, el problema es que esto estaba muy claro hasta 2018 como se hacía y el año pasado, 2019, con la otra aplicación informática se vio un poco un punto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que la otra aplicación informática aquí se dejaba como personal laboral cerrar el procedimiento y mucha gente no cayó en la cuenta de que tenía que informar a la UCO. ¿Vale? Lo que pasaba con la aplicación de hasta 2018 es que no te dejaba cerrar el procedimiento, te dejaba guardar. ¿Vale? Y luego parte un procedimiento aparte para mandarla a solicitud. Entonces, el personal funcionario sabía que tenía que mandarla con su firma electrónica, pero el personal laboral no podía mandarla, con lo cual ya sabía que tenía que tener miedo. ¿Vale? Vení, bueno, además vení porque antiguamente es que, bueno, ya lo sabéis, es que veníamos luego a echarla en papel. ¿Vale? Ya ahora con el registro temático, pues no es necesario. ¿Vale? Bien, así que yo te digo, muchas gracias, Francisco Avia, porque venía la cosa muy al caso. Entonces, permitidme un segundo, le voy por el chat, Carlos, y ahora mismo estoy con... Ahora mismo te doy paso. Entonces, tiquitiqui, tiquitiqui. Vale, pregunta a este proyecto por la fecha de tomar posesión. Bueno, en verdad, la toma de posesión de la última figura contractual. No de la primera, sino de la última. ¿Vale? Porque en función de la figura contractual que tengas actualmente, vas por convocatoria UPO o por convocatoria nacional. ¿Vale? Entonces, si tú ya eres titular de universidad, pones fecha de toma de posesión de titular de universidad. ¿Vale? Núria, la hoja de servicios, creo recordar, que decía que tenía que tener fecha de firma y sello posterior a la fecha de publicación en el volumen oficial del Estado de la convocatoria. Entonces, cuando publiquen la convocatoria en el BOE, que no sabemos este año, no va a tardar habitualmente todos los años para esta fecha. O la publicaban nuevo y la publicaban mañana, pero este año, con el rollo este que os he contado, o de la aplicación informática, no sabemos lo que va a tardar. ¿Vale? Va a tardar probablemente. Por eso también ya os adelanté por color electrónico en otro día de lo que ya nos han contado del plazo. El plazo se va de 11 de enero a 31 de enero. Eso es lo que indica que seguramente la convocatoria propiamente dicha se va a retrasar. ¿Vale? Bien. Carlos, te respondo al chat y ahora me dices lo mismo que quiero con la mano alzada. ¿Podéis meterse en el completo? Hombre, podéis poder o puedes meter, no hay ningún problema. Ahora bien, estás de alguna manera, en caso de que alguien fuese a mirar tu currículum, que yo siempre te lo pongo en duda, le estás metiendo información... Le estás metiendo información, digamos, más que de sobra. Se puede perder un poco o se puede. El evaluador va a tener que dedicar más tiempo a lo mejor. Pero bueno, que lo tiene completo. Como que lo tiene completo no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Carlos, adelante. Tienen la palabra. Carlos, sabiedad. Dale al micro que seguramente le está hablando a la pantalla. Perdón, perdón. Que es mi... Yo he comentado lo de la hoja de servicio, que ya lo ha contestado. Y el tema de este video, a veces, por comodidad, porque ya lo tiene rellenado completo. Y luego también porque hay tantos ítems que son un poco híbridos. Y tú no sabes si es mi aplicación o no. Pero lo metí completo para que el evaluador mirara lo que le diera la gana, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo te digo, no tiene... No hay ningún problema por meterlo completo. O sea, no hay ningún problema. Es decir, no hay problemas de espacio, de megabytes, ni ninguna de estas cosas. ¿Habría algún problema? En el caso de que el evaluador, efectivamente, se fuese a buscar al currículum cosas. Pasa que yo esto de que el evaluador busque cosas en el currículum, cada vez lo ve menos claro. Porque es que, sinceramente, yo tengo la sensación de que no lo hace. ¿Te lo piden? Bueno, pues sí, puede. Sí, sí. Siempre lo piden. El web viene muy bien estructurado. Es decir, que puede buscarse... Sí, sí, perfectamente. Sí, se busca. Además, un PDF, ¿verdad? Que viene con su índice hipervinculado. Y puede saltar de una sección a otra. La verdad es que está bastante bien. Pero, no te digo. Que lo tienes entero. Pues tú lo metes entero sin mayor tipo de... Sin mayor tipo de problema. Tampoco... Que no te venga a reñir por meterlo. Vamos, no te vas a decir. Que no hay ningún problema. Ni a ti ni a nadie. Lo podéis hacer perfectamente. Vale. Voy por aquí. Voy por aquí. Voy por aquí por el chat. Y ahora voy contigo. Bueno, ya os sé. Un segundo por el chat. Carácter. Esto está respondido. Funcionario. Fernando Carlos Ruiz. Que dice... Por ahí es un micro abierto. Si no me importa cerrarlo. Porque me entra retorno. Soy funcionario del 20 de noviembre. Por lo que he estado conmigo. Prácticamente todo el tiempo del tramo. Tú presentas como funcionario, Fernando. Tú presentas según tú. Situación administrativa actual. ¿Vale? Y tú, en fin. Tú eres funcionario. Con lo cual, la convocatoria es nacional. ¿Vale? De hecho, alégrate porque años atrás no podría haber pedido hasta no haber llegado a ser funcionario. Francisco, ¿con quién hablaste de recursos humanos? Me está preguntando Esma. Vale, ya. Y con Olga. Vale, Olga. Con Olga de recursos humanos. Olga también se ve un huevo de esto. Vale. No, no, no. Se va guardando Esma. ¿Vale? El formulario depende. Bueno, es decir. Tradicionalmente, en las aplicaciones que hemos manejado hasta el año pasado, la aplicación te permite ir guardando borradores. ¿Vale? Tú vas guardando borradores. No hay ningún problema. Y vas retomando los recursos de tu modo, te interese. En fin. Esto como todo. Además, el año pasado y el año anterior, 2018, en la transferencia, una cosa que le pasaba a muchísimas aplicaciones que se quedaba colgada constantemente. Y otra cosa que le pasaba es que a veces no había acceso de la cantidad de gente que había metiéndole mano a la vez. ¿Vale? Fechas señaladas. Hombre, sobre todo los últimos días de plazo son fechas señaladas en las que la aplicación seguramente va a petar. Y primeros días de plazo son fechas señaladas en que hay un montón de gente que se quita un día de en medio y a veces la aplicación también peta. Entonces, mi recomendación, tenerlo todo preparado. ¿Todo preparado cómo? En un documento en formato Word, tener las aportaciones seleccionadas, tener redactado el resumen, tener redactado los índices de calidad, por lo menos eso. Y lo demás, pues, plan, 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 copia y pega, copia y pega, obvio, 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 y se rellena de una manera bastante rápida y bastante sencilla. ¿Vale? Y tenés también a mano la documentación que tenés que juntar. ¿Vale? El PDF de los servicios, el currículum mitad completo. No lo he dicho, 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 me voy a disculpar que se me ha pasado. Se puede, incluso con la redacción del año pasado, casi, casi quedaba lugar a interpretación de se debe incluir el PDF de la publicación. Pero es, se puede, no es, se debe. ¿Vale? Así que tenedla también preparada. Oiga, es que lo que yo presento a evaluación es una monografía de 400 páginas, ¿también tengo que subir el PDF? No. ¿Vale? No. Están pensando sobre todo en los papers, en los artículos de revista. ¿Vale? Aparece por ahí un campo a juntar. ¿Vale? Aquí no se ve en esta pantalla, no sé si la... No. No se ven las pantallas que yo traigo. Por ahí hay un campo a juntar que permita juntar archivos. ¿Qué permite? ¿Vale? Que permita juntar archivos. Que no es obligatorio. Vamos, no sé, lo mismo este año no hace obligatorio, pero vamos, en principio no lo era. ¿Vale? María José Guerrero, adelante. Tienes la palabra. Gracias, Ángel. Buenos días. Bueno, en relación con lo que le comentabas al compañero Carlos, nosotros tenemos que subir el currículum abreviado, pero también un currículum completo, ¿no? No. ¿No? Tú tienes que subir un currículum completo, en principio, solo con la parte de investigación. Punto. Solo con la parte de investigación. Sí. Dice Carlos, oye, ¿y pasa algo si lo meto entero? Yo le digo a Carlos, no pasa nada. Sube el currículum entero, no pasa nada. Segunda parte, lo que os estaba diciendo, yo sabía que iba a pasar. Currículum mitad abreviado, currículum mitad abreviado es una cosa etérea, inventada. Currículum mitad abreviado son tus cinco aportaciones que tú presentas en evaluación, que las va a tener que ir rellenando en el formulario, pero no un documento, no es un documento. Rosa, lo mismo que te estoy explicando. Rosa María Díaz, que está preguntando por el chat. El currículum mitad abreviado son las cinco aportaciones. ¿Eso tiene algún formato de documento? No tiene nada, eso es lo que tú rellenas en el formulario. Es que ahí voy, porque yo envié un currículum abreviado tipo de esas cuatro páginas que se mandan para proyectos y tal. Efectivamente, yo lo estoy diciendo bien con la mano y me dijeron que lo tenía que rehacer el currículum. Señores del Ministerio, por favor, pónganse de acuerdo en la terminología que utilizan, eso lo acaban de decirle, ¿vale? Pues ahí va. Claro, es que están llamando CVA, yo lo sé, los proyectos, los IVA de todo esto, en la FPU me parece que también están los CVA, que sí que son esas cosas que tú estás diciendo, es decir, un extracto de tu currículum con lo más destacado, no es eso. En esta convocatoria no es eso. Por eso, lo digo para que lo sepan todos los compañeros y compañeras, porque a mí me escribieron diciéndome que lo tenía que rehacer y que se refiría al artículo 4.1b, que bueno, en definitiva, que no es el famoso currículum abrevia con el que nosotros nos manejamos a la hora de presentar un proyecto. Efectivamente. Atención, por eso. Y después, bueno, una cosa también de la que se ha hablado, de recursos humanos. Bueno, cuando nosotros pedimos la hoja de servicio, tenemos que decir que es para que vamos a pedir un sesenio, ¿no? Por lo cual te decía, al final te vas a tener que poner un tica. Este año pasado, si era para pedir un sesenio, había que decirlo expresamente. Vale. Entonces, ¿no es que es para llevar un registro de esto? Para los compañeros, porque una manera de hacerse los recursos humanos también es a la hora de pedirle la hoja de servicio, decir que es para lo que es, vamos, para lo que vamos a utilizar. En fin. Y después, bueno, tengo una duda que no tiene que ver con esto. Así que nada, lo dejo y cuando llegue el momento, si no llegas, ya de esto lo digo, ¿vale? Perfecto, fantástico. Gracias. Muchas gracias, María José, a ti. Rosa, las dos sustitutorias abajan para el centro campo de texto, abajo de las cinco aportaciones de otro campo de texto, texto libre, con muy poco espacio, no sabemos cuánto espacio va a tener este año, para llenar simplemente lo que es la referencia bibliográfica de la aportación. Y como mucho, 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 te vas a poner JCRQ4, 14 citas. Como mucho, no da para más, ¿vale? No da para más. Bueno, pues vamos para adelante. Si os parece, estoy leyendo el chat. Proceso de registro telemedio, ¿vale? Vale, ok. Pues vamos para adelante, entonces. Vamos al siguiente bloque, que era cómo se rellenaba el campo resumen, que en verdad, pues ya lo hemos visto, pero bueno, hacemos un repasín por aquí. Un segundo, no se veía aquí el índice. Exacto, hacemos por aquí un repasín del campo resumen, lo que decíamos, máximo 4.000 caracteres, asterisco, asterisco nuevo, el año pasado fueron 3.500, este año no sabemos cuánto van a ser. No copiar el resumen de la publicación, resaltar la utilidad original u originalidad de la aportación, etcétera, etcétera. Es decir, no coger conta. Aquí tenéis un esquema para rellenarse el resumen, sí que lees. ¿Vale? Si se derivó de tesis, si se deriva de una estancia, que esto no lo he dicho antes, ¿vale? Si la publicación es de una estancia de investigación, de un proyecto de IMAGD, si se han derivado otras publicaciones de la línea de investigación de la propia aportación, es decir, si la aportación es la base, ¿no? De otras cosas que luego se van a publicar también. En caso de coautoría, podéis seleccionar el papel juzgado por el solicitante, defender el número de autores, ¿qué más por ahí? El campo otros datos, aquí lo tenéis, ¿vale? El campo otros datos se usa para destacar información muy relevante. Por ejemplo, esta aportación ya tuvo un sale en una nación previa mía, como decía, ¿no? O de otro coautor, ¿vale? Bien, esto de por aquí. Vamos para allá. Bloque y cómo rellenar los indicios de calidad, ¿vale? La madre del cordero, ¿no? Por aquí todo está muy bien, pero ahora vamos a ver cómo defendemos lo que nos quieren evaluar. Carlos, adelante. Lo de la puntuación previa, ¿eso no habías dicho que había que ponerlo en otras...? En otros datos, en otros datos, sí. En el campo otros datos. En el campo otros datos, Carlos. El que tenía tradicionalmente 300 caracteres. Sí, pero es que lo habías puesto ahí, me parece, también en... Pero, no, pero porque no he titulado yo bien las diapositivas. Ha sido un error mío en la intitulación de la diapositiva, ¿vale? Lo he puesto ahí, otra información, lo he puesto, ¿vale? Pero, ¿verdad? Bueno, podría haber habido sección nueva, ¿no es? En caso de lo que es resumen a el campo otra información, ¿vale? Ah, vale, vale, vale. Ok. De esta manera, si es necesario, bueno, se rehace esto, no hay ningún problema, porque quede más claro. Vale. ¿Cómo rellenar los indicios de caridad? Y como digo, esta es la madre del cordero, es decir, en el sentido de... Ahora es cuando de verdad vamos a defender las aportaciones, que lamentablemente, bueno, pues... Hay que defenderlas, sobre todo, María José, te voy a silenciar un micro, ¿vale? Porque me está entrando el retorno, estoy viendo que es el tuyo. Nada, silenciada, te acabo, lo siento, María José. Estabas hablando y te he caído. Le he dado el botón antes de pensar que estabas hablando. Digo que... Está bien lo de presentar las aportaciones, pero al final te las tienen que valorar y te las tienen que valorar atendiendo al medio de publicación, que esa es la cuestión. Es decir, que en verdad, en este proceso de evaluación, como en otros muchos en España, no se atiende al valor propiamente dicho de la pieza publicada, sino sobre todo al del medio de publicación elegido para comunicar esa aportación, ese avance del conocimiento. Y es una verdadera pena, porque bien porque te equivocas de medio, que te puede equivocar. O bien porque a los señores y señoras dueños del medio, ¿no le parece bien tu contribución al avance del conocimiento humano? Y te van, en fin, y te van no... O no te van permitiendo publicar con ellos, al final te encuentras, a veces, con una muy buena aportación, pues está publicado en un medio que a ojos de los evaluadores, bueno, pues no es un medio plenamente o totalmente adecuado para la comunicación de resultados de investigación en tu campo científico. Ya digo que este modelo es una verdadera pena, es muy rentable, muy barato, sobre todo para los evaluadores, para agencias de evaluación, porque al final, ya lo voy a ver, bueno, ya lo sabéis, escoge una lista y es, es decir, blanco-negro, ¿vale? Con poca opción para la gama de grises, ¿vale? Casi que binario, casi sí, casi que uno cero o sino, ¿no? Está o no está, está o no está, está o no está, con lo cual se aburra mucho solicitud, es muy poco tiempo y esto es muy baratito de evaluar, es muy económico para la agencia, para vosotros no, y no hablo ya de la carga de trabajo, de intentar publicar en esas revistas, etcétera, etcétera, por supuesto, hablo incluso de rellenar una solicitud como esta, en determinados campos científicos, en otros no, en otros está claro que es JCR o muerte, ¿vale? Pero en los campos en los que no es JCR o muerte, bueno, pues ahora tenéis que invertir vuestro tiempo, vuestro esfuerzo en rellenar muy bien la solicitud para que, en fin, la aportación acabe siendo evaluada positivamente por cada uno de los comités, por cada uno de los evaluadores que los van a ver, ¿vale? Y de eso va esto que voy a contar ahora, ¿vale? De cómo rellenar los indicios de calidad. Entonces, os hemos preparado, los que pedisteis en ediciones anteriores, ya lo sabéis, un documento con sugerencias sobre cómo rellenar los indicios de calidad, ¿vale? Dos documentos en verdad, uno para artículos de revista, ¿vale? Y otro para monografías y capítulos de monografía, ¿vale? Son una sugerencia y además vienen por campos, ¿no? Por campos. Bueno, esto era, además, lo que veníamos haciendo hace unos cuantos años, pero además esto empezamos a acompañarlo de un material en formato web, ¿vale? Que en principio lo teníamos dentro de la asignatura, dentro de este curso de diseño, pero ya hace un par de años por ahí lo sacamos fuera, ¿no? Ya lo tenemos abierto, lo tenemos ahí para que lo pueda utilizar todo el mundo. Es decir, por supuesto, todos vosotros, como pedís de la universidad, pero también lo utilizan, de hecho, nos costa, bueno, pues pedís de otras muchas universidades. Entonces, ese material, que por eso lo cuento, ese material está basado en este esquema, ¿vale? Este PDF, que esto es un PDF, este es el esquema que rige la elaboración de ese material. Por eso, lo que cuento ahora, que también se basa en este esquema, lo vais a encontrar justo en ese material, ¿vale? Que en un ratito os presentaré a aquellos que no lo conozcan, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos en este documento? Estructuramos la manera de rellenar la parte índice de calidad. En este caso, primero, para artículos de revistas. Basándonos en tres bloques. Primer bloque, presencia de la revista, el listado de bases de datos que aparecen en la convocatoria. ¿Vale? Ya habéis visto que la convocatoria, según los campos, establece una serie de listados de revistas, ¿no? Y bases de datos bibliográficas, sobre todo, y directorio de revistas, en los que, estando el medio, estando la revista, digamos que esa revista se da por buena. Y si la revista se da por buena, lo que decíamos antes, mi artículo también es bueno, ¿no? Esta cosa un poco perversa, ¿no? De, si acierto con la revista, mi artículo es fantástico, si me equivoco de revista, mi artículo es una porquería, ¿no? Pues eso. Presencia de la revista en esos listados, directorio de bases de datos, ¿vale? Según los campos. Segundo bloque, citas, ¿vale? Aquí sí entramos en el artículo de Levelmetrics, ¿no? Lo que de verdad vale el artículo, ¿no? O, bueno, un indicador de lo que de verdad, en principio, podría valer el artículo. Número de citas, bueno, por ahí, herramientas, también vamos a ver, para encontrar citas. Y luego, la difusión nacional e internacional del medio. Es decir, independientemente de las bases de datos de directores de revistas que dice la convocatoria para mi campo, en las que debe estar la revista, además de estas revistas que están en otras muchas bases de datos, ¿vale? Que digamos que pueden aumentar, de hecho, aumentan la difusión de mi publicación, de mi investigación, ¿vale? Entonces, eso también lo podemos meter, sobre todo en los campos del 7 para adelante, humanidad y ciencia social, ¿vale? Esto, en los campos del 1 al 6, no es tan necesario, de hecho, es poco o nada necesario, ¿vale? Normalmente los campos del 1 al 6, con los puntos 1 y 2, van a poder tirar, ¿vale? Por distintas cuestiones, entonces. ¿Y por dónde empiezo yo? Pues yo empiezo, y esta es mi recomendación, siempre por aquí, por mi AR, ¿vale? Por la matriz de información, de revistas científicas, de revistas académicas, ¿vale? Bien, ¿y qué hago de aquí? Pues aquí lo que hago, y esta es clica en el tutorial, que luego tendremos así de ver, es localizar mi revista, utilizando para ello el ISSN, sería el dato clave, para buscar la revista. Si no lo tengo a mano, puedo utilizar el título de la revista, ¿vale? Utilizo el título de la revista, localizo, me salen unas fichas, y en esas fichas hay dos campos con información clave, ¿vale? El primero de ellos, campo 1, es evaluada ello, ¿vale? Aquí aparece, sobre todo para la gente de humanidad y ciencias sociales, un elenco de listados y directorios, evaluadores de revistas, ¿vale? De los que hay esta revista, está, ¿vale? Si estos directorios son los que aparecen en la convocatoria de la CNI, en los criterios de evaluación de la CNI para mi campo, pues ya voy muy bien. Pues si mi revista está ahí, quiere decir que mi revista va a poder ser utilizada, perdón, que mi revista va a poder ser evaluada positivamente por su mera presencia aquí. Perdona, Ángel, perdóname, por favor, que te interrumpa, es que se me ha ido la conexión un segundo, ¿cómo has llegado aquí? Yo me he quedado en los tres pasos, perdóname, por fa. Aquí no he llegado, esto es parte del PowerPoint, María José, yo no he ido de ningún sitio. Sí, pero justo de cuando has dicho los tres pasos de presencia de la revista, citas y difusión, ¿has llegado ya aquí? Sí, 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 vengo justo de ahí, vengo de ahí. Vale, vale, gracias, perdón. Entonces, lo primero, directorio y listado de revistas acreditadas, es esta parte de aquí. Segundo campo, y no menos importante, presencia de la revista en base de datos bibliográficas. ¿Vale? En base de datos bibliográficas, que sería esta de aquí. ¿Qué ocurre? Para ver ahí, que nos faltan, lo más importante que son los, lo diré, los instrumentos que calculan indicadores de impacto, o índices de impacto, por lo llamarlo de manera genérica, así nos falta la información sobre el JCR y sobre el SJR, sobre el Scopus. ¿Dónde está esa información? La del SJR está aquí abajo. Vamos, la del SJR. Que esta revista está en SJR, nos dan el indicador y el índice H de la revista. Y en principio ninguna de las dos cosas casi que nos van a empanar. ¿Vale? Ahora os cuento un poco de esto. Oye, ¿y el JCR dónde está? El JCR no está. Aquí lo que nos dan es la indicación de que en este caso esta revista está en el Social Sciences Citation Index. Si está ahí, está en el JCR. Si está en el Science Citation Index, está en el JCR. Pero ni mucho menos nos van a dar ni categoría temática, ni cuartil, ni posición, ni siquiera el índice de impacto tampoco. Esto es un instrumento informativo, indicativo. ¿Vale? Llamémoslo así, indicativo. Esto me da la clave de dónde irme yo ahora a buscar. Esto es una fuente secundaria. ¿Vale? Diferencia entre indizada y evaluada. Pregunta por ahí Rosa. Es indizada simplemente que tu revista está ahí incluida. Simplemente. Es decir, en principio, obviamente, para estar indizada te han hecho algún tipo de evaluación de contenido. ¿Vale? Y sobre todo una evaluación, digamos, de tus procesos editoriales. ¿Vale? Para ser incluida la revista. Aquí lo que pasa es que sobre todo lo que son base datos bibliográficos. ¿Vale? En evaluada han hecho una evaluación pormenorizada de un montón de indicadores que tienen que ver efectivamente con tu proceso de aceptación y publicación de originales y también te han evaluado conforme al impacto, en alguno de ellos conforme al impacto que generan los artículos que tú publicas. ¿Vale? Que sería el caso de SJR, el caso de sellos de calidad de la FICI, que también hay una evaluación cuantitativa, etc. ¿Vale? De esta manera, esto tampoco hay que obsesionarse con esto. ¿Vale? Yo lo que siempre digo es que se cogen el informe de esto para los campos. Para los campos. Atención. De siete en adelante, Ciencias Sociales y Humanidades, se copia esto y se mete en otro indicio de calidad, y se copia esto y se mete en otro indicio de calidad. ¿Y ya ha acabado? No, de ninguna de las maneras. De hecho, ahora vamos al principio. Me explico. Sabiendo que la revista es Coppul, sabiendo que la revista es Social Sciences y Citation Index, ¿vale? Digo Sciences porque yo creo que esto es Fortuna S, no es Science, sino Sciences, Citation Index, lo que hago es irme a las fuentes privarias, en el segundo de los casos, el JCR, pues me voy al JCR. Y me busco mi revista, ¿vale? Me busco mi revista, igual, por título o por ISSN, ¿vale? Me busco mi revista y me busco el año en que yo publiqué y el cuartil, ¿vale? Más. El cuartil, la posición de la revista, ¿vale? Y para el mismo año, el índice de impacto. Y se dice en la solicitud, otro índice de calidad. Se busca efectivamente, sí, Carlos, en principio, el año de la publicación. Y si la publicación es de 2020, por indicador del año pasado, de 2019. Y se dice, esta revista está incluida en el JCR de ciencias o de ciencias sociales. En la categoría, ¿y ahora qué se hace? Salvo que la convocatoria diga lo contrario. En la categoría, ¿cuál? En la que mejor esté. Si están tres categorías, en la que mejor esté. En la categoría no sé cuánto está en el cuartil 2. En la posición, en este caso 3. En la posición 51 de 85 revistas y con un factor de impacto de, creo que he dicho, yo iba a coger 2012, 0453. ¿Vale? Y ya hemos acabado con el JCR. Ya hemos acabado. ¿Qué se pone detrás del JCR? Pues ya dependiendo, en principio, en los campos del 1 al 5, del 1 al 6, ya no se dice más nada. Ya no se dice más nada. A ver, si quieres incluir alguna información de mi app, de que está en otro directorio, en otra base de datos, etc. Pues como está aquí, copia y pega. Se acabó. El problema. Pero vamos a ver más. Que incluso, no atrevo a decir que, para los campos 1 al 6, es que ni siquiera hay que llamar. Es decir, campo 1 al 6 directamente obtenía el JCR porque es lo que están pidiendo. ¿Vale? El artículo de revista, JCR y con estos datos. Cuartil, posición, factor de impacto. ¿Vale? Factor de impacto. Se acabó. ¿Vale? Para el resto de campo, todo esto y cuando llegue el momento también nos meteremos en el escopo, en el SJR. Más, relacionado con la familia World of Science. Típico, en humanidades, oye, es que mi revista es de historia medieval y resulta que no está en el JCR. ¿Pero está en la UOS? Puede estar en la UOS. ¿Cómo sé si está en la UOS? Puede cambiar, ya me lo hayas dicho, y en cualquier caso, si me quiero asegurar, me vengo aquí, al Master Journalist, y la busco. Busco mi revista por título, y lo mismo en mi revista. No está en el JCR porque no está en el Social Sciences Citation Index, pero sí que está en la UOS porque está en el Arts and Humanities Citation Index, que no genera JCR. O, que también me vale para el campo 10 y para el 11, está en el Emerging Sources Citation Index, que es otra de las bases de datos de la Web of Science, que tampoco genera JCR. Y aquí me dan la información, me la dan en MIAR, pero también me la dan a mí. Y lo pongo. ¿Vale? Sigo. Para los que no están en JCR porque su revista no está, o para los que están en JCR, quieren también la posición de Scopus, porque sea mejor que la de JCR y les convenga complementar la información. ¿Qué hacemos? Como mi ART ya nos lo ha dicho, nos vamos a el Eximado y un Arranc, aquí, y buscamos nuestra revista. Y cuando estemos en la ficha de la revista, ¿vale? Nos encontramos lo mismo, con un indicador de impacto, aquí pinchando sobre el gráfico para que sea un numerito, y aquí un cuartil. Pues ya lo tenemos. Oye, mi revista, en el año, ¿cuál he marcado yo? El 10. En el año 10 estaba en SJR, este naranja, creo que recordar, que es en el Q3, el tercer cuartil, con un indicador de impacto que se llama SJR, de 0, no sé cuánto, no sé qué, y punto, pero tal. Y ya digo, ese dato, campos 7 en adelante, lo incluyo para complementar la información en SJR o para cuando no hay información en SJR, pero sí información en SJR. ¿Vale? Son las revistas de Scopus que no son SJR, o las revistas que son en SJR y en SJR, pero me interesa complementar la información en SJR porque es un SJR bajito, es un Q4, es un Q3 y a lo mejor, claro, siendo Q3 en SJR es Q1 en SJR. Bueno, esto es importante, voy a ponerlo. ¿Vale? Bien. Presencia en el listado de revistas acreditadas según convocatorias, según convocatorias, ¿vale? En la convocatoria para cada campo aparece una serie de más sedes de directores de revistas donde si mi revista está, pues es maravilloso. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí estarán, ¿vale? Mi ARA os lo dice, ¿vale? Mi ARA os lo dice y si acaso, si queréis ver, digamos, el dato específico, la fuente primaria, pues vais a la fuente primaria y lo buscáis. ¿Vale? En el tutorial que os voy a enseñar en un momentito lo vais a encontrar, lo vais a encontrar explicado, ¿eh? Explicado de cabo a rabo cómo se hace, cómo se hace esto. ¿Vale? Y lo vais a ver. Vale, os quito con los nuevos productos, con los nuevos productos bibliométricos del año pasado. Tenemos dos rankings nuevos para ciencias sociales y humanidades, ¿vale? O para algunos campos de ciencias sociales y para humanidades. Tenemos, por un lado, el listado de revistas acreditadas de la FICID, que ya no es solo un listado, sino que también es un ranking. ¿Vale? Han hecho ahí una cosa rara y han construido un ranking bastante criticado, porque está bastante mal construido, pero un ranking y si aparece la basera convocatoria se puede utilizar, ¿vale? Para determinados campos. Entonces han rankeado las revistas que ya tenían en el sello de calidad de la FICID y las han clasificado por ámbitos temáticos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues te puedes encontrar como que tú es una revista española que no está en el JCR porque es de derecho, por ejemplo, y la revista de derecho, bueno, pues tiene muy poca presencia en el JCR, prácticamente nula, es una revista española y sin embargo está en el Q1 del ranking de la FICID. Bueno, pues un dato que también sirve ¿Vale? Entonces es el ranking nuevo. Y el otro ranking nuevo o el otro instrumento bibliométrico nuevo es Vialnet Métricas. Vialnet Métricas que también tiene, pues eso, listados por categorías temáticas de revistas clasificadas tendiendo a un indicador de impacto basado en citas. Vamos, lo mismo que el JCR y que el SJR pero para revistas que están en Vialnet con datos de citas de otras revistas que están en Vialnet. Lo mismo pero con datos de Vialnet. ¿Vale? Y sobre todo referido a la revista española de ciencias sociales, de algunos campos de ciencias sociales y de las humanidades. ¿Vale? Bien. Ok. Presencia de la revista en base a datos internacionales por lo que decíamos antes. A través de MIAR el campo 2 el Indizada en y también a través de un pantallazo de Ulrich Ulrich Web. ¿Vale? Que es un directorio también de revistas un directorio internacional de revistas que tiene un campo de información que se llama Indizada en. ¿Vale? Se llama igual que el de MIAR. Y te dice oye, pues esta revista está incluida en, yo no sé, en Academic Search con PID. Pues esta revista está incluida en no sé qué base de datos de arquitectura. Pues echarlo un vistazo porque para determinados campos se le viene a la cabeza, por ejemplo, el campo 6.3 de la arquitectura, ¿vale? De arquitectura. Es una serie de bases de datos que nosotros en la UPO no tenemos, el AmeriIndex, alguna de estas, que tú lo vas a poder comprobar o no tenemos una fuente primaria que tú revistas está ahí, pero por fuentes secundarias puede llegar a ese dato. Por ejemplo, a través de MIAR o a través, como digo, de UlrichsWeb. ¿Vale? De UlrichsWeb. Que también lo tenemos disponible a través de la colección electrónica de la Universidad. Ulrichs. Lo escribo por aquí. Y además, buscándolo así directamente en Eureka. UlrichsWeb. 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 Se le directo el nombre. ¿Vale? Ok. Pero ya digo, Carlos, vamos, en principio esto tampoco te sirve de mucho porque tu campo va a JCR fuerte, como yo digo, y como mucho, pues algo de escopo. Si quieres complementar un poco el inicio de calidad, entonces sí. Vamos. Con lo que te diga MIAR, yo creo que en tu campo vas a ir más gente. Vale. ¿Qué nos quedan? Nos quedan las citas. ¿Vale? Fuentes de cita. Por este orden, por orden de importancia. Las más importantes, las de la WebScience. Segunda fuente de cita, pelín menos importante, las de Scopus. Tercera fuente de cita, un poco menos importante, las de Google Académico. Y digo esto por lo siguiente, porque incluso habrá campos que no salgan de la WebScience. Tampoco. En este sentido, es decir, van a buscar citas web y de ahí no van a salir. ¿Vale? Entonces, para buscar citas web, en principio, campos del 1 al 5, pues normalmente por vuestro nombre de autor van a salir todos vuestros trabajos, si tenéis la firma normalizada, y el número de citas de vuestros trabajos, sin mayor problema. En cualquier caso, si no salen por nombre de autor, al final que presentéis son cinco publicaciones, buscáis las cinco publicaciones por el título y sale la publicación, una ficha como esta, ¿vale? Y justo al lado, pues el número de citas. Bueno, cuatro citas, cinco citas, veinticinco citas, las que sean. Que es verdad que si uno entra en el literal de eso y despliega, pues lo mismo de las veinticinco citas, en verdad, citas de la Core Collection, de la colección principal, pues de las veinticinco son veintidós, porque las otras tres te vienen de Cielo, Citation Index, o de otras fuentes de citas de las que utiliza la web of science, pero bueno, en principio, hasta donde yo conozco a los evaluadores, no entran a tal nivel que detalle. Entonces, si pone veinticinco, pues son veinticinco y hemos acabado, ¿vale? Bien, ¿qué puede ocurrir? Dice Carlos, con autocitas también, con autocitas, en principio, no hay por qué hacer discriminación, es decir, hombre, distinto de que tengas veinticinco citas y dieciocho sean autocitas, hombre, ahí por lo menos se pondría sobre aviso el evaluador, que sepa usted que muchas de ellas son autocitas. Ahora, bueno, es que no me quiero poner aquí para acá, ¿qué es una autocita? Cuando un autor, ¿no?, se cita a sí mismo a un trabajo de ese único autor, es decir, autoría única. Sí, te explico, si tú firmas un trabajo con tres más y luego resulta que en otro trabajo que tú firmas con otros tres están citando ese trabajo tuyo con tres más, eso no autocita, hombre, que no me atrevería decir eso 100%, eso sea una autocita, porque estamos hablando de dos equipos de trabajo distintos. Pero bueno, no nos vamos a poner a divagar sobre la naturaleza de la cita, yo no me complicaría de la cita, salvo que la cosa sea muy gorda, cita, cita, ¿vale? en el ídolo entrería. Entonces, preguntar por ahí varias o seis, orden de importancia, la Web of Science, Scopus y luego Google Académico, y luego para determinada, determinados campos, determinadas áreas, hay otras fuentes de citas también, por ejemplo, en Economía tenéis Citec, ¿no? Que es la herramienta que contabiliza citas de lo disponible en REPEC, en vuestro repositorio temático, ¿vale? Y como eso, hay otras también. Otras fuentes también contando con dos citas. Reservé, y lo viste caldo, esta cosa, yo sinceramente, yo no entraría por ahí, porque son fuentes muy parciales, muy parciales, y sobre todo son fuentes a veces muy opacas. Yo no me metería por ahí, teniendo como tienes, de hecho, fuentes claramente establecidas, yo no me complicaría la vida por otro lado, ¿vale? Entonces, un segundo, que estoy mirando por aquí el chat. Anda, Uri, que te he dejado detrás esa pregunta tuya, te la dejé atrás, ¿no? Decía que si en otros datos se puede poner la percepción de nivel muy alto y nivel alto de la identificación de los complementos autonómicos. Pues sí, lo puedes poner, lo que pasa es que te puede tocar un evaluador que no sepa y de quién está hablando con los complementos autonómicos, pero se lo puedes poner, ¿vale? Bien, discúlpame que me había dejado esa consulta atrás, disculpadme. María Ose, ya te he contestado, primero vos, después, después, vuelo académico, vuelo a la escuela, de hecho, ya te han contestado por ahí, Nuria, el año de publicación, el año de publicación, ya se lo decía a Carlos, en principio, el año de publicación, lo que no quita, lo que no quita, que en un momento dado, imagínate, casos concretos, mi revista, el año que yo publico, no es JCR, ¿no? O no es COPUS, pero el año siguiente entra. ¿Puedo meter ese indicio de calidad? Puedo meterlo, pero puedo meterlo para intentar subir un poquito la calificación. Es decir, ese dato no me va a dar la llave de hacer pasar un artículo que no es JCR por artículo JCR. Lo que ocurre es que, no siendo una revista indizada en el año de publicación, ¿vale? En vez de darme cuatro puntos, a lo mejor me dan cinco, o me dan seis, me dan los que sean, ¿vale? Por el hecho de que el año siguiente es JCR. O, como tú dices, el año que yo publico, la revista es COPUS4, pero justo al año siguiente la revista se coloca en Q3 o en Q2. ¿Pongo el dato? Yo lo pongo, claro que lo pongo. De hecho, no es que lo ponga, es que voy más allá. Le digo al evaluador que, le digo, lo que pasa es que esto también habría que demostrarlo, que entre otros, gracias a mi artículo, esa revista ha conseguido subir el cuartil. Sobre todo si mi artículo efectivamente está citado. Si está además citado por encima de la media. Esa es una cuestión que vamos a ver también a continuación. O sea, que ese dato sí que podéis aprovecharlo. ¿Vale? Entre un hecho en el medio en el valor, ¿se hace falta más perejil? Si tiene más perejil, por tanto, mejor, sirve. Cuando salimos del esquema JCR, SJR, etc, cuanto más perejil, mejor. ¿Vale? ¿El ranking de la FECI sería válido para un sexenio antiguo 9-14? No, en principio no, porque el ranking FECI tiene fecha 2-18, de hecho, lo que tenemos, 18 o 2-19, no recuerdo, 2-19, 2-19. Y tenemos segunda versión que es 2-20. Y eso lo incluye, dice, 2016 y adelante. Claro, revistas que obtuvieron el sello FECI 2016 y adelante son las que están metidas en el ranking FECI. En verdad, las revistas tienen el sello desde antes, creo que es la primera convocatoria del ranking FECI 2000, perdón, del sello FECI 2013, lo que pasa es que luego ya había renovaciones. Lo mismo te digo, Luis Arturo, no es que te dé la llave, pero yo el dato lo pondría, ¿vale? Porque habla muy bien de la revista, es decir, habla de que la revista tiene una trayectoria interesante, una trayectoria de calidad bastante interesante, ¿vale? Entonces, vuelvo al tema de las citas, perdóname, citas WOSP, búsqueda por nombre de autor, búsqueda por título del artículo y luego, atención a, esto es interesante, a las citas perdidas, a los artículos perdidos, e incluso a las citas que desde la WOSP se hacen a documentos que no están en la WOSP, ¿vale? Esto es una cosa muy tonta, es decir, tan tonta como, imaginaos que yo soy el autor de un artículo de una revista que está en la WOSP y yo en mi bibliografía evidentemente tengo otras cosas que sí que están en la WOSP, pero también estoy citando otros autores de los trabajos que no están en la WOSP, pero son citas desde la WOSP a cosas que no están en la WOSP. ¿Se puede encontrar información de esas citas que la WOSP se puede? Se puede, hay una búsqueda y ahora sí me voy a permitir que, que cambie de tercio, os abro por aquí una pantallita y hacemos una demo rápida, pero esto es importante, merece la pena salir del esquema, ¿no? del escenario PowerPoint. ¿Alguien se presenta voluntario como conejillo de India? ¿Algún voluntario? ¿Alguien que levante la mano, por favor? Para que nos busquemos citas perdidas, básicamente. venga, Silvia, de hecho, confieso a Silvia que estaba ya, vamos, lo diría de pensado, si nadie dice nada, voy a utilizar Silvia que hay confianza, lo siento mucho, ya tengo que la confianza dada. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por aquí, búsqueda referencia citada, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, si puedo buscar por trabajo o por autores, por autores, yo en este caso voy a buscar por autoras, ¿vale? voy a buscar a, a ver cómo lo hacemos, porque se puede incluir de hecho en varias formas, porque te voy a citar de varias formas, porque, en fin, somos así, tenemos ese defecto en los españoles, ¿verdad? Silvia, María, después, Tepé, pero mi intención era esta, buscarte por Gonzalo, ¿vale? Esa sería una opción, una opción, ¿vale? De buscarte por ahí. Autor citado, Silvia María Pérez González. Porque están combinados con ANF, con lo cual no me deja hacer mucho más. Entonces, vamos para allá. A ver si por aquí va a aparecer una cita que tú no hayas tenido controlado. Ahora vuelvo, vuelvo a eso. Mira, 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 mira. Mira. ¿En qué le iba a pensar, Silvia, que un artículo tuyo en el boletín de las cofradías de Sevilla te le iban a citar desde la voz? ¿O aquí la tienen a citar? ¿Vale? Este es el artículo citado. Perdón. Este es el trabajo citado y este es el artículo citante. Este es el artículo que está en la voz. ¿Vale? Tu 122 reglas de la hermandad y cofradías, la mujer sevillana finales de, o la mujer sevilla finales del siglo XV, no me acuerdo. Perdóname, Silvia. No me acuerdo. Pues estos son trabajos tuyos citados. Todos, 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 ¿vale? Y como no está ninguno hipervinculado, quiere decir que ninguno de estos son trabajos vos. ¿Vale? Y sin embargo, todos estos son artículos que te están citando desde la voz. Que algunos serán autocita, pues vale, y que otros muchos, pues no los serán. ¿Vale? Ok. Y te he hecho una búsqueda por una de las posibles formas de tu nombre. Es decir, tú aquí empiezas a pillar información ya, hombre, la información de lo que vas a presentar, ese sello. Oye, voy a presentar este año que la mujer sevillana finales de no sé qué. Entonces, ¿quién me está citando? La mujer sevillana, la mujer sevillana, la mujer sevillana, la mujer, perdón, ¿Vale? Si hay alguna otra más, la mujer, la mujer, la mujer. Y ahora aquí te van a salir los artículos citantes. Para que tú cuentes tus palotes. ¿Vale? Entonces, aquí estos son los artículos citantes. ¿Vale? Que ya digo, algunos son autocitas, pero otros no. Mira aquí tienes tú a la señora Alicia Unpósca que te está citando, a Ángeles García de Borbolla, a Salvador Guijo, a Salvador Guijo, again, a Paula Hermita, Rivas Plata, Tocita, Juan Carlos, Arboleda, Paula Hermita again, y Yolanda Victoria Olmedo. ¿Por qué tú estás? Palotes que tú tienes, estos son palotes, en términos bibliométricos, son Twitter. Son para ti. ¿Vale? Pues son para ti. Y ya digo eso, un ejemplo de cita con una de las formas de tu nombre. Repito operación porque alguien pregunta por ahí, Nuria, creo, ¿no? Y cómo llega a esta ventana. Mira, cita, perdón, interfaz de la Web of Science, es de forma de llegar a verdad. ¿Vale? Interfaz de la Web of Science, yo la hecha desde aquí, desde toda la base de datos. ¿Vale? Entonces me venía aquí a referencia citada. Se puede hacer desde aquí, se puede hacer desde la colección principal de la Web of Science. Y hay otro tipo de búsqueda también muy interesante que este. Busca referencia citada. ¿Vale? Y ahí está todavía. Al final es lo mismo. Entonces he buscado sitio por un lado, para que ahí tenés a seleccionar del índice de autores y del índice de revistas. ¿Vale? A mí me gusta más hacerlo a texto libre. Sobre todo para autores españoles, que es el caso que nos ocupa. A González, Silvia María Pérez, que le he buscado, que va a buscar a Pérez González, Silvia María. ¿Vale? Incluso, con tu permiso, Silvia, me voy a ahorrar el María, aunque yo soy de tu firma siempre, con el María. Pero aquí lo que estamos buscando es cómo te representan a Pérez o por el que te citan, no cómo te representas tú cuando firmas un trabajo. Que este es el gran problema de esto. Que aquí a veces citamos cómo nos da la gana. Ese Pérez González, aquí es verdad que te va a meter mucha murraya en el sitio de que además hay muchas cosas que no son tuyas, ¿no? Por ejemplo, San Pérez González, obviamente no eres tú. Entonces hay que hacer un poquito de trabajo. ¿Vale? Los cactus por ahí. Pérez González ese, que seguramente da un poco de estup. Fíjate, aquí te tienen que dejar un poquito más los ojitos. Si vemos que la cosa se complica mucho, mira, esto por ejemplo si eres tú, estoy en Andalucía, estoy viendo que también es tuyo, España es sacra, es tuyo, crucificado, 750 años también, Castillo y Mundo Federales, todo esto de que bajo es tuyo. ¿Vale? Religiosidad, la Sevilla, homenaje a no sé quién, homenaje a Sanchi Herrero, es tuyo, los laicos por aquí, la Sevilla medieval, bajo medieval, la mujer sevillana otra vez, ¿ves? Todo esto de que bajo es tuyo. Y además puede que haya más de una página, más de una página, ¿vale? Que estoy explicando los 75 primeros por ahí 126 registros. ¿Vale? Ya tengo dos formas de buscarte. Entonces está una búsqueda de citas perdidas en el sentido de citas desde la voz a trabajos que no son voz. A veces lo que ocurre, a veces lo que ocurre es que tu trabajo sí que es voz, pero también te la han citado malamente. ¿Vale? Entonces, bueno, puede hacer la misma búsqueda por autor o de una búsqueda por el título, por el título. ¿Vale? Un claro ejemplo. Revistas, sobre todo, ciencias sociales. Sobre todo, ciencias sociales. La típica revista que publica los artículos en español pero luego tiene una versión, ¿no? Al menos de título, resumen, etcétera, en inglés. Que además es la que está aquí dentro. Estamos hablando además de revistas que son voz. Aquí, ¿qué pasa? Que están en inglés, pero tú el artículo lo publicas en español y te lees un autor español, una autora española y te cita en español. ¿Qué acaba de pasar? Que ya has perdido la cita. Que ya has perdido la cita. ¿Vale? Entonces, Rafael, no te preocupes que ahora yo le voy a explicar cómo llega esa página de la cita. Entonces, ¿qué haces aquí? Te buscas tu trabajo, perdón, tu título citado, te buscas el artículo en español. ¿Vale? ¿Alguien tiene por ahí un artículo de esos? Publicado en español con título en español pero luego la revista tiene versión en inglés porque está en la voz o en el copo. En este caso, en la voz, ¿alguien tiene por ahí un artículo de esos? Si no, yo acabo rápido, Me busco algo por ahí. No te preocupes, Nuria. Yo me busco uno por ahí ligero, ¿vale? Que no sé si te lo muestro o no. Esta me va a servir, mira, voy a buscar de una, de aquí, lo busco uno. A ver. Exacto, Francisco Abiel Braza, a eso me refiero. Artículo que tú has publicado en español, ¿vale? Pero que la revista sea JCR. ¿Por qué? Esta, por ejemplo, venga, ok. Perfecto, me lo abro por aquí, pillo título y lo buscamos, ¿vale? Efecto de una intervención quirúrgica, no sé cuánto no sé. Ah, perfecto. Esto es lo que busco. Por lo menos lo copiado, tírate. Voy a volver atrás. No te lo va a creer, prácticamente, no me deja copiar del PDF. Voy a teclear, ya que ya. Efecto de una intervención quirúrgica menor. ¿Puedes teclear título entero? No puedes, ya que estamos, desde aquí. el título, perdón, el apellido de los por. Los apellidos, en este caso, el apellido único. Vale. Entonces, buscamos sobre esto. Vale. Le voy a quitar el nombre. Espérate. Se debería hacer título citado, no trabajo. Vale. Rótico A, B. Este está B. Vale. Este, en principio, está bien. De esta manera, voy, soy muy cabezón. Me conocéis de más tiempo, ya lo sabéis. Voy a intentar por aquí. Por, como decíamos, título citado. Esta sería búsqueda. Nada. Platico A, B, este trabajo en principio, en la UOS, no te lo han citado en español. Vale. Este no nos vale. No nos vale. Estoy buscando, entonces. No, 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 no está perdido. Simplemente, que no se lo han citado en español, no se lo han citado en inglés. Si es que tiene citas, pues las tiene bien hechas, las han hecho bien, las han hecho en lengua inglesa y está en inglés, esta es creación muy bien. Vamos con este. Este sí me deja copiarlo. Tampoco, oye, qué suerte. Estás teniendo. Si lo tienes citado, ¿vale? Si lo tienes citado, lo tienes citado bien en inglés, tienes bien contabilizada, bien contabilizada la cita. ¿Vale? Bueno, se podría ser de buscar en inglés. Bueno, en caso no vamos a invertir mucho más tiempo en esto. La cuestión era, se nos va, son ya las doce, la cuestión era eso, buscar citas previas. De todas maneras, esto está perfectamente explicado en el tutorial que ahora voy a presentar unos minutitos. Entonces, no me paro más aquí, ¿vale? Permitidme que no me pare más aquí. Entonces, búsqueda de citas en la UOS, búsqueda de citas en Scopus, mismo procedimiento, búsqueda en primer lugar en vuestros perfiles de autor que estarán contabilizadas. Si tenéis varios perfiles de autores, tenéis que hacer varias búsquedas de autor, es lo que hay. Para eso sirve, normalizar la forma de la firma y normalizar los perfiles de autores en la base de datos para ahora no pegarse a la trabajera. ¿Vale? ¿Qué cosas que no encontráis? Pues búsqueda por título, ¿vale? Que sería la otra opción. Y búsqueda en Google Académico, lo mismo. Si tenéis perfil en Google Académico, pues ya tenéis ahí la recopilación de citas. ¿Vale? En cualquier caso, ya digo, esto está perfectamente explicado en el manual, en el tutorial que os vamos a pasar. ¿Qué más vamos a buscar? ¿O qué más se puede buscar? Esto, sobre todo, campos 1 al 5. Campos 1 al 5. Típico. Me pide, por ejemplo, ¿no? que los artículos, JCR, de ciencia, no sé cuánto, no sé qué, para la obtención de un seserio necesito que todos los artículos tengan un impacto medio alto. Oye, ¿cuánto es medio alto? Pues ya veremos. Usted echa la solicitud y ya veremos lo que es medio alto. Bueno, esto es medio alto. Habitualmente sea por bueno que entre, habitualmente un Q2, ¿vale? Cosa así. Pero como lo tengo claro y además lo que tengo, voy a poner este que es Q3, pero el criterio para poner este Q3 es que tiene muchas citas. ¿Y cómo se valora eso de que tiene muchas citas? ¿Cómo se valora? En fin, muchas citas en función de qué, en comparación con qué. Bueno, pues aquí tenéis un par de indicadores de la UOS, ¿vale? Que son los Highly Sitter Papers, ¿vale? Que son, que están marcados con esa copa, la copa de la UEFA. No le digo, están marcados con esa copa que habla de los documentos publicados en los últimos diez años y que reciben el 1%, ¿vale? O están entre el 1% de los artículos más citados, ¿vale? Entre artículos del mismo campo y del mismo año de publicación. Entonces, mire usted que este artículo que es Q3, que es verdad, es decir, la revista no es lo mejor del mundo, pero el artículo por sí solito, independientemente de la revista, está entre los, el 1% más citado, el 1% más citado de los últimos diez años dentro de mi campo y dentro de mi año de publicación. ¿Vale? Indicador. Segundo indicador, Hot Paper. Documentos publicados en los dos últimos años que reciben más citas, es decir, el 0,1% más alto, el 0,1% de los artículos más citados. de la UOS en el último bimestre, ¿vale? Estamos hablando de eso, de artículos recientemente publicados en comparación con los documentos de otros colegas del mismo campo y misma fecha de publicación. En fin, comparándome con mis iguales, mi artículo está por encima de la media. Esto, claro, esto es súper por encima de la media. Si simplemente llego a estar por encima de la media, ¿cómo demuestro eso? con Essential Science Indicators, con ESI, ¿vale? Utilizando las líneas de base, ¿vale? De cada uno de los campos, de cada uno de los campos, te buscas el campo concreto, ¿vale? Te buscas el campo concreto y ves para el año de publicación cuántas citas tiene tu artículo y en función del número de citas de tu artículo te estás colocando en el 50% más alto, en el 20% más alto, en el 10% más alto, en el 1%, en el 0,10% o en el 0,01% más alto de mi campo de publicación para el año en que yo publiqué. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Essential Science Indicators. Pero esto, ojito, campos 1 al 5, ciencias. ¿Se puede dar a circunstancias? ¿qué se hace en esos casos? Pues eso. Llorar, patalear, cabrearse y después poner la solicitud que tu revista estaba en el Cudor. Es decir, que tú no te has equivocado eligiendo revistas. Tú no te has equivocado eligiendo revistas. La que se ha equivocado en el momento ha sido la revista. Algo habrá hecho mal o algo no ha salido bien para que baje de cuartil. Que lo mismo nació en la revista porque ya sabéis que la aparición de cuartiles tiene que ver también cómo se comportan las demás revistas que están en tu categoría temática. Tú has hecho lo que venías haciendo hasta el momento que estaba bien hecho solo que han irrumpido una serie de revistas bien nuevas o bien de las que ya estaban pero se han comportado en los últimos años muy bien y eso ha hecho que tu revista baje. ¿Vale? Maricarmen Lívar ¿Puedo repetir cómo se busca exactamente qué? Porque me he explicado ya varias cosas cómo se buscan varias cosas. Carmen, por favor sea un poco más explícita. Vale, eso es la propia web de Usain que te va a salir. Cuando busques tu artículo te va a aparecer el indicador. De hecho en cualquier búsqueda temática que hagas en la voz siempre aparece el indicador a ver si soy capaz de esperar un momento. Tú haces una búsqueda la más tonta del mundo aquí la voz. A ver si quiero buscar la voz. Vale. Voy a... Voy a... Se acaba yo ganador por el rápido. Y aquí en la lista de filtros en el listado de filtros yo he de ver por aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Es verdad que estoy buscando en toda la colección yo debería buscar de hecho me voy a ir de aquí disculpadme me voy a ir a la colección principal de la web of science que ya estoy buscando si yo estaba en un segundo quizás queréis rápido voy más lento de la cuenta autor título de fuente acceso abierto título de la web pues esto debería estar aquí ¿por qué no está? Pues sinceramente no tengo más mil media no tengo más mil media pero aquí en la columna de la izquierda debería permitirse filtrar por los artículos altamente altamente citados los índices no sé si refinando es decir si el número de documento que tengo por delante es menor no sé si va a salir el filtro debe salir debe salir no voy a refinar un poquito a esto cantidad y de todas maneras estoy pensando que si no aquí que tendría que estar también en el essential science indicators creo recordar que también sería que también se veía ese dato no sé la verdad que no no lo comproba antes de antes de empezar sinceramente me he ordenado por nombre de cita a ver si por ahí podemos verlo en la ficha individual del artículo aunque sea este tiene 17.000 citas y es del año 18 con lo cual debería estar seguramente en esa clasificación y a ver si aparece por aquí indicador por un lado no voy a tratar de cita pues no no veo el indicador por aquí no sé si es que en alguna de las cosas raras que están haciendo en la web la web la están topeteando porque tenemos vamos a tener versión nueva aquí lo tenéis en breve vale no sé si es por eso que han quitado esa cosa me voy a permitir que por mera publicidad invierta un poquito más en esto por salir de duda universidades editores no porque como no sé que aparezca en el arrange que parece que con un poco con las dos cams seguramente que seguramente que irse a a buscarlo a buscarlo de esta manera lo reviso lo revisamos y lo incorporamos también al programa hermano incorporamos aquí también esa esa fórmula esa forma por donde de buscarlo vale bien permitidme que siga adelante porque si no no nos da no lo de la mañana para justificarla o la autoría entre comillas siempre excesivo número de autores tres opciones es decir dos opciones realmente sencillas y una un poco más complicada pero que también sirve utilizar esta herramienta como por índex vale pero lo que hicieron fue en el año 15 contar el número medio y mediano de autores que firmaban los artículos publicados en revistas incluidas en JCR vale con lo cual tenemos el número medio y mediano de autores que hay publicando en 2015 y en años anteriores publicando en esas revistas vale número medio y mediano de autores podemos encontrar datos por revistas y también por categoría temática vale oye imaginaos no en business en el año 2014 la media de autores por artículo era de 4 y mi artículo lo firmamos 4 estoy justo en la media es decir no me digo usted que somos muchos autores porque estoy en la media vale bueno pues IUNE el rancho en fin el LEMI el laboratorio de estudios geométricos de la información de la Universidad Carlos III que es el autor de este informe de este rancho IUNE hace algunos informes paralelos y uno de los informes paralelos que hace es un informe de coautoría entonces el último lo han publicado en 2020 y mide lo mismo el número medio y mediano de autores en categorías temáticas del JCR de la Web of Science del año o hasta el año 2018 el último publicado bueno pues lo mismo se va uno ahí a ese informe y dice y usted en mi categoría temática lo normal dice en esta gente el número medio de autores es número medio y mediano habitualmente vamos a utilizar medio perdón sí vamos a utilizar medio que nos puede servir no es 6 y mi artículo estamos 5 entonces estamos por debajo de las medias pero cuidado con las medias cuidado con las medias porque luego tenemos los artículos en hiperautoría lo que pasa es que estos son más propios de los campos ¿no? de la biología y estas cosas ¿no? estamos hablando de artículos firmados por 100 o más autores lo que pasa es que precisamente en este estudio de IUNE esos artículos firmados por 100 autores o más los han dejado fuera de los dejan fuera del estudio que si no el número medio pues sería es decir no sería representativo porque en el momento que te entran unos pocos artículos de unos pocos muchos de 100 o más autores te estás cargando el estudio del estudio entonces serían dos formas sencillas una tercera forma pues mirad os vais a la revista la que habéis publicado os vais al año de publicación y os vais por ejemplo a coger los 10 o los 15 o los 20 artículos más citados de esa revista en el año que publicasteis vosotros y miráis el número de autores que publicaron en esa revista y que publicaron esos artículos más citados y si estáis dentro pues yo creo que es un argumento suficientemente válido ¿vale? para ponerle la solicitud y ustedes los artículos más citados de esta revista en el año en que yo lo publiqué ¿vale? están firmados por el mismo número de autores incluso por más autores ¿no? de los que firman los que firmamos este que yo presento a evaluación en fin no estoy haciendo ninguna ninguna cosa rara es decir estoy dentro de lo normal dentro de esta revista ¿vale? en este caso dentro de esta revista ¿vale? bueno por todo eso partículas de revista para libros lo mismo PDF de instrucciones dimensiones a tener en cuenta citas al capítulo cuidado con esto que si lo que presentamos a evaluación es un capítulo ¿vale? en una obra en colaboración no presento como propia las citas al libro las que presento como propia son las citas a mi capítulo a mi participación prestigio del editorial prestigio del editorial colección reseña y traducción esto lo dice la CNI ¿vale? entonces voy a empezar por prestigio del editorial ¿cómo se demuestra el prestigio del editorial? o según la convocatoria en la mayor parte de los casos utilizando la scholarly publisher indicators os voy aquí os vais al ranking os vais al ranking ojitos ojitos al ranking de vuestra de vuestro campo ¿eh? en un principio parece que nos están teniendo en cuenta que la editorial en la que yo publico está en la posición 23 del ranking general de SPI ¿vale? pues no es el dato que están esperando el dato que están esperando es mi editorial con la que yo publiqué mi libro o el capítulo ¿no? el capítulo del libro está en la posición la que sea de la categoría temática de SPI la que corresponda sociología pues eso es la misma ¿vale? y ese es el dato que hay que dar y ese es el dato que hay que dar ¿vale? ese es el dato que hay que dar en SPI SPI que aparece habitualmente en la convocatoria y para algunos campos también aparece el sello de calidad para la edición académica que otorga la asociación española de editores universitarios en colaboración con la propia ANECA ¿vale? ese sello CAPQ entonces si la colección editorial en la que yo publico mi obra o en la que se publica ese capítulo con el que yo colaboraba esa obra tiene ese sello de calidad otorgado el año de publicación o anterior o anterior no va a decir yo publiqué con la universidad de Huelva en 2008 a la universidad de Huelva la colección en la que yo publicé le han dado el sello de calidad en 2016 ergo mi libro es maravilloso y tiene el sello de calidad no yo he publicado con la universidad de Huelva en 2018 a esa colección de la universidad de Huelva le tienen el sello de calidad en 2016 ahora sí ergo según los parámetros los que se mueven en estas agencias de evaluación mi libro es muy bueno ¿por qué? porque hay un aseguramiento de la calidad en los procesos editoriales de la universidad de Huelva de esa colección de la universidad de Huelva prestigio editorial SPI CAPQ a nivel internacional el Book Citation Index de la World of Science a nivel nacional también que se me ha pasado el índice de evaluación de editoriales del CSIC tiene una lista también que califica como de valor alto, medio o bajo las editoriales nacionales e internacionales ¿vale? esto lo puede utilizar también de hecho hay algunos campos en los que explícitamente se puede utilizar ¿vale? y más de prestigio editorial pues alguna herramienta más por ahí por ejemplo está aquí el B&B Publishers ¿no? indicadores biométricos para editores que habla básicamente más que de calidad editorial habla de difusión ¿vale? de difusión de los libros publicados por determinadas editoriales difusión pues eso en catálogos bibliográficos nacionales e internacional ¿vale? perdón porque aquí ya baila el orden esto es la bueno la demostración de cómo se encuentran las editoriales y los libros en el Book Citation Index de la World of Science y también en el COPU más indicadores de calidad buscar reseñas y críticas al libro alguien ya de hecho ha comentado algo por aquí sobre la sobre la reseña entonces ¿dónde podemos encontrar reseñas? en Diernes Plus en Eureka ¿por qué en Eureka? bueno porque en Eureka se localizan un montón de artículos de revista muchos de estos artículos de revista pues son reseñas entonces me busco ahí ¿vale? y ya tengo esa información que puedo añadir a esa caja de indicios de calidad ¿vale? y también puedes buscar reseñas y críticas en Google Books en Google Libros ¿vale? en Google Books en Google Libros también es posible utilizar la base de datos de la especialidad ¿no? la base de datos de MLA Sociedad y Calabstract la base de datos de CISIC ¿vale? todo eso pero tampoco obsesiones con esto en fin habitualmente si llevan reseñas lo vais a saber normalmente lo saléis ¿vale? echar un vistazo primero por Diernes si sois por ejemplo de jurídica que busquéis en Diernes ya vais que con Matai en fin a menos que el libro haya tenido otra tendencia internacional entonces sí que utilicéis otras fuentes de información por ejemplo Dureka ¿vale? pero normalmente con Diernes vais a ver la información que necesitar ¿vale? y lo último hombre que de esto habitualmente también tenéis constancia pero por si alguno no se ha enterado pues el Index Translationum que os da información una base de los UNESCO que os da información sobre si vuestra obra ha sido traducida claro a ver si la obra completa es vuestra os habréis enterado a veces lo que ocurre es que vosotros os habéis metido un capítulo en la obra tenemos una colaboración internacional que habéis hecho con fulano de tal que no conocéis siquiera sino que ya era un Call for Pepe que habéis respondido con un capítulo pues lo han aceptado lo han publicado y luego parece ser que la obra tradujo que os digo yo la obra estaba en inglés y tradujo al alemán y el editor pues no tenía una cosa de deciroslo entonces vení aquí y buscáis si la obra por casualidad se ha traducido ¿vale? pero ya esto es entonces insisto va a ocurrir en casos muy en casos muy puntuales muy puntuales ¿vale? en difusión nacional internacional de la obra bueno pues en catálogos bibliográficos nacionales y extranjeros a través de reviews de WordCard no me voy a parar porque esto está explicado también en el en el manual del tutorial lo que hacéis es buscar la obra y ver en cuántas bibliotecas está ¿vale? en cuántas bibliotecas está la obra ¿vale? bien vamos a cambiar de bloque ¿vale? de hecho de bloque nos vamos a cambiar absolutamente de todo porque nos vamos a accesorio de transferencia antes que nos vayamos ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna cuestión? ojo teniendo en cuenta que de esto hay un fantástico tutorial manual que os vamos a pasar con los compras en paper ¿qué pasa? ahora voy contigo Carlos ¿qué pasa con los compras en paper? que pregunta de varias géneres pues depende del campo de los admitimos o no depende del campo de los compras en paper sí o no entonces habría que analizar el caso el caso concreto también hay que ver si es un conference paper que luego se publica en una revista o si es simplemente se ha quedado en el libro de acta en el libro de proceeding ¿vale? habría que verlo si tú quieres me lo mandas ahora vamos a dar los cuentos cómo contactar y cómo pedir ayuda nos lo mandas y analizamos el caso concreto ¿vale? Carlos tiene la palabra y ahora vamos con Fernando Carlos primero Carlos de Sabiaga tiene la palabra Carlos adelante ¿tienes esquema de calidad en el tema de los libros? ¿la primera página de esa donde venía cita, prestigio, digital, etcétera? te refiero a que me vuelva en el powerpoint a los parámetros de calidad que pide la CNE para los libros esto lo vas a tener en la ficha también en los materiales pero bueno aquí tienes la diapositiva si quieres pilla la diapositiva ya he dicho de manera que la voy a tener si quieres pilla pantallazo o lo que sea ahí la tiene ¿vale? vale vale ok voy con Fernando Carlos Ruiz que pregunta ¿y si es en la revista se pone normal o electrónico? en verdad pues cualquiera de los dos sinceramente da igual porque los dos caminos conducen a Roma se supone ¿vale? así que no habría no habría mucho mucho problema por eso ¿vale? bien ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra cuestión relacionada con esto? ¿no? duda a la una duda a las dos no quiero dar pie me lio yo solo vale no hay duda ok estoy por ahí micro abierto si alguien que lo tenga lo puede apagar se lo agradezco venga Carlos antes que nos vayamos adelante Carlos por capítulos de libros ¿sería algo parecido que con libros? sí no de hecho es exactamente igual lo único es no atribuirte los indicios de perdón las citas del libro que no son tuyas ¿vale? pero luego todo lo que tiene que ver con difusión nacional internacional con las reseñas las traducciones todo eso lo hay exactamente lo mismo bien referido a la obra y no a la pieza y todo lo que viene referido al prestigio editorial pues igualmente ¿vale? hay una cosa que me he saltado que es la de hablar del prestigio de los editores claro me lo he saltado porque en verdad no hay una base de datos de editores personas de libros eso son vosotros los especialistas tienen que decir oye que esta obra en la que yo participo la evita fulana de tal que es una eminencia en este campo que esto en fin que yo lo que hago aquí es responder a un Carrefour paper que no sé cuánto que esto pasó un proceso de revisión por pares ¿no? con evaluadores externos una revisión ciega bla 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 esto hay que contarlo en fin yo esto es que lo doy por obvio lo doy por sabido pero estas cosas hay que contarlas ¿vale? estas cosas hay que contarlas lo de la colección ¿no? la colección tiene el sello de calidad de la NECA pero no solo esto la colección la dirige fulana de tal que es la persona que más sabe de esto que tiene 200.000 publicaciones sobre esto y todo da y ella es la que se encarga de seleccionar las obras que se publican en esta colección editorial eso hay que decirlo también ¿vale? insisto no me he parado ahí porque lo doy por sabido ¿vale? Lucía Fernández adelante hola buenas tardes Ángel muchas gracias por todas las aclaraciones a ver yo en principio la edición del libro la voy a dejar como suplente porque creo que me va a dar menos punto ¿no? entonces mi duda es en el caso de la edición del libro claro la introducción al libro que cuenta con un capítulo aparte la hacen las editoras ¿no? entonces no sé si es mejor poner el capítulo del libro que es introductorio que es lo que verdaderamente hemos escrito o el libro porque en verdad el libro nosotros lo hemos editado pero no lo hemos escrito ya eso es que mira como he dicho siempre la letra pequeñita tu campo de evaluación ver que se dice exactamente sobre la edición del libro y a partir de tomar tomar decisiones es decir hay campos en los que efectivamente se admite la obra digamos la acción editorial ¿no? como una aportación válida y en este caso el hecho de escribir la introducción pues simple y llanamente como una prueba de que efectivamente ¿no? pues se ha hecho una labor de edición profunda más allá de hago un batiburrillo con todo lo que tengo por aquí con mis colegas y lo publico ¿no? y ustedes he hecho un proceso de selección y además acompañado esta introducción que es un estudio crítico incluso de las piezas ¿no? de las colaboraciones que a continuación se presenta ¿vale? pero yo digo habría que estudiar el caso concreto lo que me recuerda que alguien me pregunta por ahí si tú como editora te atribuyes las citas a la obra completa en principio sí ¿vale? porque tú estás hablando lo que tú estás defendiendo es que tú has editado una obra que es maravillosa fantástica es tan fantástica que has conseguido reunir a un elenco de autores y sobre todo de investigaciones que está siendo altamente citado entonces tú claro la cita a la obra completa yo incluso si lo que yo presento es la edición de la obra también la cita a las partes porque de lo que estoy hablando es de mira que buena la borra editorial es hecha ¿vale? yo haría eso así ¿vale? nada Rosa no te preocupes que quede grabado y luego la ve ¿vale? bueno José Guerrero si presentas si lo que tienes son ¿editas la obra y además tienes capítulos? pues habitualmente lo que se hace es presentar los capítulos tu aportación son los capítulos depende del campo habría que verlo pero a ver normalmente pues a pesar de que te hayas pegado un trabajazo editando la obra se le da más valor a lo tangible a lo finalmente tangible que el capítulo propiamente dicho ¿vale? no es el mismo caso de la introducción ¿por qué? porque la introducción normalmente no son resultados de investigación son textos más cortos es otra cosa entonces ahí cuando eres editor y solo tienen la introducción pues acabas presentando esa labor editorial te digo que hay que leer las letras ¿vale? bien vamos con la transferencia vamos con la transferencia transferencia hay que contar muy poquitas cosas ¿vale? voy a contar muy poquitas cosas voy a empezar por el principio ahora os cuento porque os voy a contar muy poquitas cosas la redundancia ¿de qué va a ser transferencia? para los que no lo conozcáis me imagino que la mayoría sí que lo conocéis pretenden promover ¿no? esa es la filosofía de esta evaluación las dinámicas de políticas de incentivos de estos literarios en las universidades y centros de investigación en el plano de la transferencia la innovación la difusión del conocimiento hacia todo tipo de actores sociales es decir ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de que se ponga en valor esos otros trabajos esas otras labores que lleváis a cabo dentro del ámbito universitario que en nuestro caso pero que están volcados a mejorar el entorno en el que vivimos y se entiende por entorno tanto el entorno social evidentemente ¿vale? pero también digamos el sector productivo o el tejido productivo ¿vale? entonces hasta el momento hasta el año 2018 esto era un terreno que estaba absolutamente capado al gran público investigador porque estaba circunscrito básicamente a la transferencia mediante figuras muy concretas básicamente las patentes y en ese sentido bueno pues ya digo solo hay unos cuantos campos a los que les era consustancial a los que les era natural la difusión de resultados de investigación a través de esa tipología ¿no? de la tipología aparente ¿vale? en 2018 se le pegaba esto un volantazo por obra y gracia del secretario general de universidad señor señor Piñarrón que bueno él ha dicho por el tiempo pasivo y además aparte que lo ha demostrado que está detrás de todo esto ¿vale? entonces bueno pues se pone en marcha una convocatoria piloto de la que ahora tendremos ocasión de hablar de los resultados ¿vale? se pone en marcha una convocatoria a la que podéis acudir todos los investigadores ¿vale? y de hecho bueno pues acudiste en 2018 y se espera que en la próxima convocatoria pues también podáis acudir que de hecho acudáis ¿vale? acudáis entonces se trata como digo de un sexenio al uso solo que está muy enfocado a la transferencia de conocimiento lo que hay que hacer es exactamente lo mismo presentar cinco aportaciones para que sean valoradas y a tenor o a la luz de la valoración de esas aportaciones se os concede o no al sexenio primera particularidad las aportaciones que se pueden presentar lo que se podían presentar en el año 2018 podían ser de cuatro bloques distintos que ahora vamos a ver pero había que presentar aportaciones en dos bloques diferentes ¿vale? no valía todo lo que he hecho es del bloque 1 evalúeme pues en principio a ver excepcionalmente te lo podrían dar pero la norma decía ¿vale? que preferentemente había que presentar de dos bloques ¿cuáles son esos bloques? ¿cuáles eran? bloque 1 transferencia a través de la formación de investigadores y aquí se incluía el número de personas contratadas con cargo a proyectos y contratos de más de más durante el periodo evaluado y esto causó muchísima confusión claro que decían proyectos y contratos de más de más pero claro no valía ni cualquier proyecto ni cualquier contrato de más de más y tiene que ser proyectos y contratos de más de más y esto va a seguir siendo así con transferencia es decir no vale la investigación básica no valen los proyectos del Ministerio de Economía salvo que sean convocatorias expresamente para transferencia ¿vale? no vale un contrato de investigación a menos que haya transferencia es decir a menos que en ese contrato participe un agente externo al digamos al ámbito investigador en este caso al ámbito universitario entonces ¿cuál es el indicador que te viene aquí? el número de personas que tú has contratado con cargo a ese proyecto imaginemos una empresa ¿no? que sale mucho por aquí por los llega a Persan y me dice oye yo quiero que tú me hagas un estudio imaginado ¿no? un estudio de vigilancia tecnológica yo quiero conocer cuáles son las patentes de los últimos años de las empresas que se dedican al mismo sector que yo en el ámbito andaluz hago un estudio de esto ¿vale? entonces ahí lo que hay es esa colaboración entre la universidad entre la investigación y la empresa para esto se firma un contrato entonces ahora mismo no estoy sometiendo evaluación como mérito de transferencia de conocimiento al contrato lo que se meto a evaluación es que yo para hacer esto como en el trabajo ingente y además yo he pedido y me lo han dado tengo para contratar a una persona y yo contrato un técnico de apoyo de investigación por ejemplo ¿vale? o incluso me da y creo que esto también se puede meter para una FPU una FPU que se va a formar en esto justo y que va a estar trabajando en esto entonces eso es lo que presento aquí como mérito ¿vale? puedo presentar aquí como mérito las tesis industriales o empresariales dirigidas ya sabéis que es un tipo muy concreto de tesis doctoral ¿vale? que llevan a cabo personas que ya están trabajando dentro de una empresa concreta o de una industria concreta y sin moverse del puesto de trabajo y para que los resultados de su investigación sean aprovechados por esa entidad que de alguna manera directo y directamente está financiando esa investigación ¿vale? pues se hace la tesis doctoral digamos que hay un win-win ¿no? un todo el mundo gana gana el investigador porque hace la tesis y se lleva el título académico gana la universidad porque se apunta al palote de una tesis más gana la empresa o gana la industria porque esa investigación ¿no? ese proyecto de investigación y desarrollo se lleva a cabo dentro de la empresa y para los fines de la empresa entonces esas tesis al bloque 1 si tenéis alguna ¿vale? y luego también C personas formadas en la cultura emprendedora y aquí lo que se va a hablar son el número de personas en start-up o spin-off creadas por vosotros en el periodo evaluado es decir vosotros si lo has creado de la start-up o de la spin-off y ahí dentro vais metiendo gente ¿vale? metiendo gente dentro de la start-up y las personas que formáis ahí son las que metéis como mérito hasta luego os servís segundo bloque transferencia de conocimiento propio a través de perdón a través de actividad como otra institución ¿qué quiere decir esto? esto está principalmente enfocado a vuestra participación ¿vale? o al desarrollo de vuestra actividad en una institución distinta a la universidad ¿me explico? ¿me explico? no, está explicado periodo de excedencia te concede una excedencia ¿vale? para que te vayas a trabajar ¿no? decíamos por ejemplo que la si está en excedencia no puedes presentar tramos de tramos de investigación sin embargo esos años de excedencia sí que te sirven para la transferencia en el sentido de estoy en excedencia porque me han fichado una empresa me han fichado me han fichado o yo me quería ir o mira estoy a la universidad o quiero cambiar de aire o tengo una oportunidad maravillosa de irme a una empresa que está radicada en Francia en Alemania en Bormujo ¿vale? y resulta que allí voy a poder continuar trabajando lo que a mí me gusta en el terreno de la investigación entonces me pido una ciencita pero no trabajas entonces si aquello que tú haces allí está relacionado evidentemente con la investigación con tu campo de investigación etcétera etcétera ese periodo de excedencia puedes meterlo en el bloque 2 o me he ido en comisión de servicio a yo no sé a un organismo del tipo que sea yo no sé a un ministerio a una consejería a un ayuntamiento de Pamplona a hacer cosas que ya vengo haciendo en investigación es decir no, mire usted yo me dedico ¿qué digo yo? a derecho administrativo bueno, derecho administrativo quizá no sea el mejor ejemplo yo me dedico a yo que sé a estudiar las enfermedades raras ¿vale? y me he ido en comisión de servicios me han fichado un organismo que se dedica yo que sé a por la razón que sea a un organismo que se dedica al diseño de infraestructuras de transporte y usted ¿usted qué pintañina? pues no pinto nada sinceramente sinceramente ¿vale? con lo cual no te va a venir ¿vale? o bien en servicios especiales mire usted yo me he ido a trabajar a la comisión europea y me voy en servicios especiales ¿vale? o estoy yo que sé o me han fichado del ministerio de justicia como director general y no sé cuánto entonces tú te vas habitualmente en servicios especiales ¿vale? y además ya digo entra dentro del ámbito de tu especialidad ¿vale? y pregunta por ahí María José ¿necesalmente debe estar en exigencia? no es decir luego tienes otra aquí hay otro pequeño epígrafe otro pequeño apartado que también te permite meter aquella por ejemplo pertenencia a comités de alta relevancia nacional o internacional dentro del ámbito también de tu especialidad a los que no tienes que dedicar en cuerpo y alma en consecuencia no es necesario estar en exigencia ni estar fuera del ocupo me han elegido miembro del comité de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia de UNICEF un comité especializado en los derechos de la infancia en procesos migratorios ¿vale? bueno pues eso me vale cuidado porque con esto los comités hay cierta aclaración ahora paso después pasar a comentar lo que tiene transferencia generada de valor económico facturación por royalties ¿vale? es decir sobre todo por derechos de autor ¿vale? y aquí entran los royalties por patente es decir no vale contener la patente sino una patente que tiene rendimiento económico ¿vale? rendimiento económico ya estáis viendo que las patentes tienen doble juego porque pueden ir por investigación pero también por transferencia los modelos de utilidad los registros de software Núria me preguntaba el otro día con software también puede ir por aquí ¿vale? lo que pasa es que estamos los dos pensando el uno en el otro lo que pasa es que tiene que demostrar el valor económico el valor económico ¿vale? entonces está muy bien que hayas desarrollado el software y que lo hayas registrado además el software ya sabe que en España va por propiedad intelectual y no por propiedad industrial ahora tienes que venderlo entonces el producto de esa venta alquiler o explotación es lo que tú presentas aquí venga Núria te doy la voz porque sé que esto te interesa mucho claro porque sí buenas tardes a todos muchas gracias Ángel por todas las aclaraciones me está resultando muy útil el curso mira a mí esto del sexenio de transferencias que nunca me había quedado claro entonces si yo ahora veo los bloques muy diferenciados pero cuesta trabajo por lo menos lo que yo he desarrollado he diseñado me cuesta trabajo encajarlo un poco la idea es que este software se ha desarrollado se ha diseñado gracias a una ayuda de apoyo a la transferencia del plan propio de la universidad y ahora mismo está dentro de una experiencia piloto con alumnado pero con con el afán de transferirlo lógicamente porque es la esencia con la que nace el software al mundo empresarial entiendo que lógicamente por mucho que yo esté escribiendo ahora sobre el tema en congresos internacionales y que esté teniendo pues una serie de feedbacks y de críticas muy positivas al respecto entiendo que lógicamente a mí no me daría tiempo a presentar esto en esta convocatoria pero sí podría planteármelo en todo caso de cara a futuro si esto se mantuviese tal y como está es la pregunta que te entera la intención política es de que esto siga siendo así de hecho Pinarolo fijaba todo que se publicara la segunda convocatoria la segunda convocatoria en las puertas parece que esto se va a perpetuar la primera fue la piloto esta es la primera la que venga ahora será la primera convocatoria ordinaria con lo cual esto toma cartas de naturaleza entonces Nuria vamos a la otra cuestión tu software ahora mismo no lo puedes presentar o si lo presentas te van a tapar ¿por qué? porque aquí lo que te están pidiendo es que demuestres el valor económico ¿cuánto dinerito he metido yo para mí y o para la universidad a partir de este software? y eso todavía no va a llegar si, todo esto todo lo están que ya no hay que tratar pero todo lo siguen desarrollándola están difundiéndola dándola a conocer mejorándola etcétera y en un momento dado llegará una empresa que te diga Nuria mira que te iba a decir que a través de la OTRI vamos a articular el procedimiento jurídico correspondiente para comprarte el software para explotar el software incluso para desarrollar sobre la base que tú ya has hecho seguir desarrollando el software ¿vale? por eso entonces tú ya tienes valor económico oye que el software ya empieza a dar pasta ¿vale? entonces ahora es cuando tú se lo metes ya como como aportación válida para el sexenio de transferencia ¿vale? sigue Nuria adelante lo último pero si le veo el filón a poder incluir todos estos artículos que están publicados ya en revistas y publicaciones de impacto en el sexenio y pongo en el resumen ¿no? como tú bien comentabas puedo incluir que todo esto es resultado de todo todo el el proyecto ¿no? avalado por la Universidad Pablo de la Vida y ahí me enrollo y pongo lo que tú comentas ¿no? lo vendo sí eso quiero decirte que simplemente lo pongo como de dónde emanan esos artículos ¿no? la fuente que es importante exacto exacto y además es lo que te iba a decir ahora es que una cosa es índice de calidad de la otra y viceversa cuando en investigación hables de tus artículos o sea cuando pongas tu artículo en investigación y hablarás de esto como índice de calidad mire usted si son buenos que incluso en la propia Pablo de la Vida confía en mi mamá pastita mado de grito para que desarrollaran proyectos pero el proyecto desde el primer momento se veía como bueno ¿vale? y al revés cuando te venga a transferir y dirás mire usted si es buena este producto que yo he hecho y que he transferido al sector productivo que incluso ha resultado ser una novedad en el ámbito científico en el ámbito académico y que he comunicado a través de estos artículos que por otra parte están incluidos en revistas buenas Q2, Q3 no sé cuánto no sé qué que tiene no sé cuántas citas bla 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 ¿vale? o sea que hay un camino de ida y de vuelta ¿vale? bien vamos que además está preguntando Esma venga los contratos van todos aquí Esma todos, todos, todos todos van aquí apartado B participación en contratos y proyectos con empresas y otras instituciones todos los artículos otros todos los 83 todos los 83 van para acá ¿vale? a ver y luego como toda la vida 83, 83 por ejemplo lo digo porque lo he visto aquí y lo he visto en otra universidad Hola me han contratado de asesor docente en la Universidad Oberta de Cataluña y digo esto es un caso real de aquí Fórmula jurídica artículo 83 ¿es esta transferencia al sector productivo? hombre pero usted a mí me parece que lo que usted ha hecho con la Oberta de docencia solo que para poder cobrarlo pues ha metido por el 83 pero esto en verdad no es transferencia cosa distinta es oiga ya tengo un 83 con la Complutencia o con la Oberta que me da igual que no tengo una en contra de lo contrario pero en este caso el contrato ha sido ¿no? el artículo 83 ha sido para fijaos no para ir a formar PDI en una técnica de investigación tal sino imaginaos para ir a formar a los técnicos de laboratorio por ejemplo para ir a formar a una parte como todo el personal de administración y servicio en una técnica muy concreta imaginaos que alguien de aquí se dedica a la contabilidad ¿vale? y están intentando implementar la contabilidad analítica en la Carlos III y aquí tenemos un especialista en contabilidad analítica en instituciones de educación superior y quién mejor que tú para que vaya a la Carlos III y le explique a los altos mandos ¿no? del departamento contable de la Carlos III cómo se hace esto de implementar la contabilidad analítica en las universidades estas que nos querían implementar y que al final a todos los que no se ha quedado un nada ¿vale? entonces eso ha sido un artículo 83 ahora que antes de contratar una universidad con dos docentes y los cobrís por ahí pero bueno es cuestión de ir viendo como digo los casos concretos ¿vale? ser socio de espinos activa y el número de patentes y otro conocimiento registrado independientemente del valor económico hombre si tiene valor económico obviamente es indicio de calidad es decir la más parte en cualquier caso está antes que hablan de patentes en explotación ¿eh? cuidado con esto cuidado con esto patentes en explotación ¿vale? no, yo he patentado el mango del paraguas oiga pero en alguna empresa que se haya puesta a fabricar su mango de paraguas no pero en mi casa queda fantástico ya y lo tengo patentado fantástico sí pues en su caso quedará muy bonito pero esto no es un mérito ¿vale? para los sexenios de transferencia de conocimiento ¿vale? María Ángeles Rodríguez dice el sexenio de transferencia funciona igual que el de investigación exactamente igual se va convocando se van obteniendo tramos de 6 años no lo he explicado porque pensé era una vida pero la vida ahora veo que lo era solo para mí funciona igual que el de investigación ¿vale? 6 años 5 aportaciones puedes ir acumulando tramos que se cuentan junto esto sí lo voy a contar un poco más antes junto con el de investigación hasta el tope de 6 esto sí que lo expliqué el otro día ¿vale? hasta el tope de 6 cobrando tú puedes tener 14 pero te van a pagar 6 nada más etcétera ¿vale? los criterios los que estás viendo Alejandro de momento lo que estabais viendo ahora vamos a hablar un poco más de esto voy para adelante que se nos va se nos va la obra perdón perdón que explica lo que viene en este diapositivo a ser un lado siguiente termino con esta y vamos a la analisis vamos al medio ¿vale? de la cuestión cuarto bloque transferencia generada de valor social ¿vale? entonces convenio y contrato con entidades sin ánimo de lucro o administraciones públicas para actividades de expansión valor social convenio o contrato es decir si en el apartado anterior lo que se valoraba era que hubiera para estar por medio aquí no necesariamente hay por qué haber dinero no necesariamente puede ser por convenio y esos resultados tienen por qué mejorar el sentido en el sector productivo o estar mejorando la vida de las personas a través de por ejemplo ONGs o a través de administraciones públicas ¿vale? yo que sé y sirven tanto convenios como como contrato ¿vale? incluso en un momento dado un proyecto sí un contrato lo típico de un contrato con el Instituto Nacional de la Juventud para llevar a cabo un estudio sobre cuál es la mejor manera de establecer una red de albergues juveniles que de verdad es respuesta a las necesidades de los jóvenes andaluces hace un contrato que además por designación directa oye fulana te voy a dar pero no está lo me engano te voy a dar 40.000 euros para cagar esto no al revés no estoy para hacer esto si es que lo quieres yo solo voy a tomar 40.000 euros 40.000 euros para hacer esto se hace un contrato y se hace un convenio se aporta los 40.000 euros pero luego sirve además para contratar un técnico etcétera de eso de lo que estamos hablando ¿vale? y te lo hace la Junta el Ayuntamiento la Diputación el Gobierno del Estado el Gobierno Central te lo hace la Comisión Europea te lo hace la Administración Internacional o te lo hace ¿qué te digo yo? Padres por la Democracia una ONG ¿vale? quien quiera que sea entonces eso en principio valdría se podría meter por aquí ¿vale? Publicaciones de difusión libros capítulos de libros artículos difusión de la investigación en medios de comunicación audiovisual ¿vale? cuidado con esto que no son participaciones puntuales sino participaciones continuadas en el tiempo es decir no vale me han hecho tres entrevistas en el Diario de Sevilla en el ABC en el país sino yo tengo una columna en el Diario de Sevilla desde hace cinco años cada quince días ¿vale? estamos hablando de ese tipo de cosas no vale me han cogido para Salud Responde no me he podido librar y tengo que ir ¿vale? sino a mí es que me gusta ir a Salud Responde Salud Responde dicho no estaba pensando en el programa este de Canal Sur de los sábados de los mediodía que no se llama Salud Responde y es que ya está tiempo que no lo no me acuerdo ahora Salud al día ya me acordé Salud al día no es que me hayan enganchado a Salud al día digo esto porque hay gente que me cuenta que evita sino que directamente es que a mí me gusta Salud al día y me gusta que me llamen entonces yo voy todos los meses de los cuatro programas uno en mí y voy ¿vale? entonces participación continuada en una serie de años en el mismo medio de comunicación audiovisual ¿vale? os he visto porque hay una parte de este bloque también muy interesante que no lo he traído en 2018 hablaban también de la por ejemplo emisión de dictámenes informar por ejemplo leyes también va por aquí protocolos clínicos también van por aquí decía hay también un elenco de publicación interesante que también se comete en este bloque 4 transferencias generadas de la sociedad ¿vale? bien y para de irme a lo específico porque todo esto está ahora mismo cogido con pinzas y os cuento el porqué vamos al medio convocatoria piloto hasta luego se calma convocatoria piloto 2018 ¿vale? 17.000 solicitudes esto pingarrón y en sus mejores sueños eso me esperaba 17.000 solicitudes aproximadamente resultado colapso del sistema y no hablo ya del sistema informático que no dejaba meter más solicitudes hablo de sistema NECA colapsado no sabemos qué vamos a hacer ni con el de transferencia ni con el de investigación de hecho en ese año lo más grande lo más grande ¿vale? y hasta que no acabaron los críneres de investigación no empezaron los de transferencia primero la revisión administrativa la fase de subsanación vamos a buscar a ver quién le cae la gracia de evaluar esto vamos a ver con qué criterios se evalúa esto vamos a reunir los comités gente renunciando a los comités tened en cuenta 17.000 solicitudes quiere decir 17.000 pedéis menos que pueden estar en los comités de evaluación que por otra parte tiene que ser muy grande porque son 17.000 solicitudes para repartirse en fin show gente entrando gente saliendo ahora sí ahora no ahora tal sistema colapsado tan colapsado que todavía no ha terminado la evaluación de 2018 oiga que nos queda veintitantos tiempos acaba diciembre 2020 bueno pues todavía no han acabado todavía están resolviendo recursos de 2018 todavía la tasa de éxito os paso los datos de la tasa de éxito aproximado os paso los os digo tasa de éxito aproximado creo recordar no la tenemos todavía 100% ¿por qué? porque todavía se están resolviendo recursos andó en torno al 42% al 42% ¿vale? una tasa bajísima si la comparamos por ejemplo con investigación en la que pasa la investigación creo recordar que la tasa de éxito ha sido recordar si el 94% o el 96% también es verdad que es raro que haya mucho más del 90% pero bueno en investigación ya la gente ya sabemos los que jugamos tampoco arriesgamos tanto y aparte bueno ya sabes lo que está ocurriendo están dirigiendo la carrera con estos seños por lo cual cuando uno se mete a investigar pues ya va mirando también a ver dónde dónde va a publicar para que luego le sea ver el diseño con lo cual también se justifica esa tasa tan alta en la investigación la transferencia digo 42% aproximadamente de tasa de éxito y cómo no fue en la UPO pues en la UPO presentamos yo tenía contado 124 sesenios ahora llega en uno de sus documentos la feña y dice que no que son 181 a mi recurso humano me dio 124 lo que yo tenía contado 124 no sé dónde salen los 50 y tantos más tasa de éxito asterisco tasa de éxito porque eso era con los datos de junio que después han sacado en fin han ido resolviendo más el sello que se habían quedado hasta acá en la recámara etcétera etcétera casi el 45% en el caso de los solicitantes de género masculino y en torno a un tercio de las solicitantes o de los solicitantes de género femenino de esto si hay algún estudio además yo recordé que os lo mandé por correo electrónico uno de estos correos largos que yo mando con muchas cosas por uno de ellos hablaba del estudio que se había hecho sobre el género y los escenarios de transferencia y tal y se daba cuenta de que esto es lo que ocurrió precisamente en la mayor parte de las universidades no solo que pidan menos mujeres que hombres sino que además la tasa de la tasa positiva en mujeres parece ser que es sensiblemente menor a la de los hombres esto ocurre en la palabra de la vida bueno ya aproveché en verdad que el año de transferencia de conocimiento de 2018 nos picamos de una paliza importante en forma de 124 sesiones de transferencia con ciento y pico también de investigación ese mes de diciembre yo me lo pasé muy bien aquí y el de enero también porque además como ya sabéis el plazo se alargó también casi hasta el final de enero me lo pasé también lo cuento en confianza que presenté una ponencia a una conferencia internacional sobre evaluación de la transferencia del conocimiento presentamos la experiencia del apoyo que prestamos desde la biblioteca de la universidad de Pablo Davide y la verdad que me trae muy buenas sensaciones me trae muy buenas sensaciones de aquello porque en fin había especialistas en transferencia de conocimiento había especialistas en seseros de hecho estaba Pinga, Romy y compañía también y la verdad que me trae muy buenas sensaciones de cómo nos comportamos en la Pablo de la vida a todos los niveles efectivamente lo que yo iba a presentar lo que hizo la biblioteca pero a todos los niveles en el sentido de que ya aquí tuvimos ocasión también de presentar el número de solicitudes en comparación con otras con otras universidades etcétera etcétera la verdad que lo hicimos bastante bien y eso es lo que denotan esas tasas de esas tasas de éxito que están por encima un pelín por encima de la por encima de la media sesión de transferencia efectos jurídicos y económicos cuidado porque aquí hubo también su recaída el sesenio se presentaba con un sesenio más eso es lo que decía la convocatoria y ahora resulta que llega el momento de que hay que reconocerlo y pagarlo que os traigo aquí dos capturas de pantalla carta del presidente de la CRUE el rector de la Universidad de Córdoba el señor José Carlos Gómez Villamandos el señor secretario general de la Universidad el señor sobre el pingarrón diciendo señor señor general no saben lo que hacer con el sesenio de transferencia hay algunas universidades que ya no han pagado pero hay otras que no saben lo que hacer necesitan de un empujoncito un marco jurídico una instrucción clara de esto hay que reconocerlo y pagarlo como si fuera mi investigación parte derecha de la pantalla respuesta señor pingarrón señor presidente de la CRUE y rector del magnífico de la Universidad de Córdoba procedase a reconocer y a pagar los sesenios de transferencia exactamente igual que los de investigación porque eso fue lo que dijimos en la convocatoria y a esa convocatoria es a la que acudió el PDE de todas las universidades españolas con lo cual bueno pues ya se empezaron a producir los efectos jurídicos y económicos en todas las universidades aquí la pavola vive bueno se tardó un poco también porque en fin como se está tratando en resolver pero hasta donde yo conozco se os está pagando y se os está reconociendo a todos los efectos el sexenio de transferencia y en principio se espera que esto siga siendo así que se perpetúe que se perpetúe en el tiempo con lo cual estamos ante una oportunidad fantástica de tener más sexenios más allá de los de investigación bien oiga y esto para cuándo vale pues la esperábamos para ya junto a la investigación noticia de la semana pasada convocatoria en marzo en 2021 entre febrero marzo y cuando entre febrero marzo yo ya saco otra vez la bola de cristal de la bruja Lola y me atrevo a decir que marzo ¿vale? convocatoria específica sexenio explicación marzo cosas ¿vale? comunicación vía yo digo radio Macuto novedades para la convocatoria 2021 clarificación muy exhaustiva de los méritos valorables y no valorables y de los indicios de calidad asociados a cada mérito ¿vale? van a clarificar qué vale y qué no vale y van a intentar cuantificarlos cuantificarlos ¿vale? bien ahora te respondo Luis de esto más desaparecen los cuatro bloques de valoración existente es decir os explico esto un poco mejor no es que desaparezcan propiamente no necesariamente sino que no va a ser necesario presentar méritos de dos bloques sino si tengo cinco contratos otros pues ya que voy con los cinco contratos otros es decir no voy a tener a la fuerza que presentar solo cuatro y buscarme un mérito de otro bloque ahora qué pongo yo aquí una publicación de qué una intervención en la radio ¿cuánto? no si tienes cinco contratos de tiempo ahora tengo cinco contratos de tiempo esto es importantísimo porque claro hemos hablado de proyectos y contratos de investigación y lo que se valoraba aunque la redacción era un poco difusa y de papilla que la gente pusiera de hecho pusiste mucho o pusieron mucho aquellos contratos y proyectos en los que uno no era investigador principal pero luego llegó el tío de la goma y dijo aquí lo que se valoró es participación relevante y participación relevante es el IP y entonces todos aquellos proyectos en los que no eran IP os lo borraron os lo quitaron de medio ¿vale? en la mayor parte de las evaluaciones para lo que se espera es que también esa participación como investigador colaborador en proyectos y contratos de todo tipo incluyendo los 83 también se ha valorado lo cual esta noticia me parece que es muy buena muy buena ojito a esto méritos presentados deben ser conforme a derecho oiga es que a mí me ha contratado tres mil euros más fre para que le haga una pericial que un siniestro yo soy especialista en otro que va a ver y yo lo que le he hecho al final es una factura ya lo he cobrado y fantástico maravilloso ¿esto lo puedo meter? no todo algo que usted ha hecho y que pertenece al ámbito del derecho privado y que usted ha hecho por su cuenta y riesgo sin tener en consideración alguna a la universidad no todo lo que metamos tiene que estar articulado desde dentro de la universidad los contratos los convenios las excedencias las comisiones de servicios todo 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 a través de la universidad ¿vale? se mantiene el requisito de contar con un sexe de investigación reconocido ¿vale? lo que no tengáis no podéis entrar voy acabando porque la gente se marcha con razón porque son la una hasta luego y lo siento Nuria y Alicia voy acabando ya también me quedan tres diapositivas solo se podrá se puede pedir un tramo no es que yo recomiende sino que solo voy a poder pedir un tramo de transferencia cada vez y última cosa que os digo de esto os convocaremos a una sesión de formación coincidiendo con la publicación del escritor de evaluación para todos aquellos que queráis concurrir a la convocatoria del sexenio de transferencia ¿vale? bien hemos acabado a partir de aquí fuentes de información y ayuda tutorial en la página web de la biblioteca de la universidad con todo lo que yo he contado aquí incluso con cosas por las que he pasado rápido e incluso con cosas que no me he dado tiempo a contar ahí ¿vale? en esa URL la enlazaré también en el aula virtual pero aunque sepáis que en la página web de la biblioteca está dudas consultas cuestiones revísame las aportaciones esto lo puedo meter o no lo puedo meter ¿qué pasa si pongo el año 2008 o lo que sea relacionado con sexenios? ¿vale? por favor no me envíéis correos electrónicos personales quiero decir personales dirigidos a mi persona exclusivamente este año yo voy a responder esto como todos los años pero algún compañero o alguna compañera me va a echar una mano por fin por fin tenemos un poco de ayuda entonces a infobipa.com.es o a través del formulario que encontréis también en la página web de la biblioteca ¿vale? eso por ahí las dos de las consultas y poco más ya lo veréis los teléfonos de la CNI que lo tenéis en el tutorial también fuentes de información que es la legislación pertinente alguna obra por ahí también y muchas gracias por vuestra atención espero que lo hayan pasado ustedes bien que les haya gustado en fin y que ya no les haya martirizado más de la más de la ¿vale? estamos en contacto y de momento bueno tenéis eso presente plazo del 11 al 31 de enero con lo cual vamos en fin no llevamos demasiada prisa pero bueno sin prisa pero sin pausa ¿vale? sin prisa pero sin pausa sin prisa pero sin pausa porque tampoco nos podemos dejar esto para para el último día que luego se colapsan las plataformas no me funciona la firma electrónica no me ha llegado la hoja de servicio etcétera 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 ¿vale? bueno bueno paro la grabación y